Buenas noches, acá a las 2 y 09 de la mañana, hola Lee, y bueno, preparados para, va a haber mucha información en este webinar, como venimos dando todos los martes, estamos a las 2 de la mañana porque creemos que el público latinoamericano para donde está orientado este webinar, necesitan esta información, y bueno, acá estamos para darlo todo, pregunten, no dejen de preguntar, todas las dudas que tengan, cuando Guillermo empiece el webinar yo voy a tener el control del chat, pero voy respondiendo mientras tanto, así que no se queden con ninguna duda, y sobre todo al final vamos a responder todas las preguntas y respuestas, en el chat hay una opción para mandar los mensajes a los panelistas y a todo el mundo, póngalo ahí, así todos ven las preguntas y respuestas. Ya estamos grabando, ya estamos en Facebook Live para el que no pudo entrar, en la sala que hay unos cuantos que no pudieron entrar, en la sala que hay unos cuantos que no pudieron entrar, bueno, Guillermo, ya estamos en... estamos en Facebook Live, todo tuyo a la sala. Un segundo reloj y ya estoy, un segundito, apagame el audio tuyo, Cris, ok, y un segundo, ya estoy, eh, un segundo de reloj, ok, y me falta solo esto, ya estoy, chicos, esto lo cierro, que no me sirve, esto lo cierro, que no me sirve, en qué tiempo sale la sala, joder, ahora, estoy haciendo entrar a una persona, ya estoy, ok, bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos, casi, 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 sean pacientes un minuto, ok, ya estamos, no, quédate acá, no, ok, bueno, por acá vamos a abrirlo, esto, esto acá, PDF, bueno, chicos, mientras voy lanzando esto, les voy a decir rápido un poco cómo viene la mano, que yo quiero mirarlos, quiero estar conectados con ustedes, si no, no es lo mismo hablar así, sin mirarlos, que, eh, acá estamos, ok, baby, bueno, vista entera, ok, bueno, vuelvo por acá, voy abriendo acá, estoy, chicos, buenas noches a todos, veo que somos unos cuantos, les quiero, en tanto agradecer, agradecer el tiempo que están dedicando a esta sala, a este tiempo vuestro, yo siempre lo digo en un seminario, el tiempo, el tiempo, el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos, vamos a hablar de otra cosa que el tiempo, pero que está atado, que está relacionado con, con el trabajo, con el dinero, con este, eh, seminario, cómo tengo pensado hacer el seminario, que, que, que ya para, le voy a explicar un poco así, organizan bien el tiempo que van a dedicar acá, la primera parte es ponerles un contexto, el contexto significa, que si yo no les explico, por ejemplo, nosotros tenemos suerte que, habiéndolo, ya repetido estos seminarios, empezamos a entender preguntas que nos llegan antes, por WhatsApp, por Facebook, empiezan a contactar, ¿no? Eh, por ejemplo, me preguntan, ok, pero es en vivo desde acá, o tengo que ir a algún lugar, porque yo estoy acá, yo no puedo, ok, es online, y la gente no sabe eso, y yo lo de por asumido que estamos diciendo que es un seminario en vivo, entonces, la primera parte tiene que ver con el contexto de las criptomonedas y el Bitcoin, pregunta de hoy, ¿qué diferencia hay entre un Bitcoin y la criptomoneda? Bueno, lo que para mí, por deformación con Christian, puede ser descontado para otros, no lo es, si yo no les explico mínimamente un contexto, el riesgo que lo tomen como algo, como un negocito más, y esto no es un negocito más, esto es el vehículo más poderoso, más potente, que yo he conocido en los 17 años que yo llevo trabajando en internet, y que en los últimos años trabajando en redes, en los últimos 7, 8, jamás he visto un triturador de carne como este, es un dragón, y les voy a explicar por qué, esto es lo que mejor puede representar el cambio para cualquier persona que está buscando desesperadamente dejar un trabajo, generar más ingresos, o simplemente volverse libre financieramente en poco tiempo. Si no les pongo este contexto, no van a entender, o asumo que entienden todos algo, y las preguntas que me llegan son de lo más básico, y yo quiero ir de lo básico. ¿Vamos a ir en profundidad? No, porque no hace falta. Yo quiero que se queden con lo esencial, con lo más primitivo, para que entiendan después cómo le entramos al negocio, cómo se genera ingresos y dinero de esto, de una forma simple, fácil y muy rentable. Recuerden esas tres palabras, simple, fácil y rentable. La segunda parte, una vez que puse un contexto, trataré de ir lo más rápido posible, les voy a decir un poco cómo se puede abordar, es decir, es la presentación del negocio, qué es lo que estamos compartiendo con Christian, qué queremos compartir con Christian, y con todo un equipo de atrás, nosotros somos una de las partes visibles, pero somos un equipo enorme, y si ahí les explico el negocio, y antes les puse un poco un paraguas, van a entender el porqué de antes, y de a poquito, tal vez no sea en este seminario, van a ir integrando y poniendo todas las piezas en rompecabezas. Y al final, para el que se quede, después que cierro la transmisión, y el que te ha interesado, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas, pero para el que quiere, cierro la sala, cierro el Facebook Live, y los llevo en la sala, el que se quiere quedar, y voy a ir a profundizar un poco más, voy a mostrar cosas que no lo voy a hacer en vivo, voy a compartir algunos numeritos que no los voy a compartir en vivo, les voy a decir cómo se puede hacer este negocio, que es un negocio llave en mano, empaquetado, es la cajita Happy Meal de McDonald's, lo abrís y el nene está feliz, yo quiero que ustedes salgan felices, pero no felices, que vuelen, que se vuelvan etéreos en esta sala, etéreos. Si yo no logro cumplir esta premisa y esta promesa, ustedes tienen el derecho de abandonar esta sala, porque han dejado familia, amigos, esposa, esposo, marido, amante, o un tiempo libre rascándose los huevos, o lo que a ti te plaza hacer en tu tiempo libre. Es decir, que enfóquense en esta hora y media, hora, hora y media, lo que durará, porque yo creo, estoy convencido, a mí me la radicalmente he cambiado y vivo hasta en mi industria, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que adoro hacer con Cristian, y lo hago hace mucho tiempo, pero esto jamás me ha pasado, y ustedes tienen exactamente la misma posibilidad. Así que pongan foco acá, disfruten del viaje, y lo que quiero hacer es transmitirles lo que nosotros estamos viviendo, y queremos que todo el mundo, a mí jamás se me acerque a alguien y me diga, yo esto no lo sabía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿por qué no lo compartiste? Y esto es lo que estamos haciendo, compartimos lo que vivimos, porque creemos que cuando hay, hay para todos, no hay para una parte escasa de la red, ¿vale? Así que empiezo a compartir pantalla, y usen el chat para interactuar. Están acá, vuélvanse presentes, vuélvanse presentes en mente y alma, escriban, aunque yo no voy a responder porque no voy a ver más la pantalla, ahora comparto la mía y no veo, largo una presentación. Si hay algo que tengo que corregir, Cris me lo dirá, si no se entiende, Cris me lo dirá, si hay algo que es relevante, Cris me frenará, y me dirá aquí, frenate un segundo, ¿por qué no lo entendieron? Porque esto no se entiende, por lo que sea. Así que escriban, pregunten, y al final resumen un poco las preguntas que entre ustedes ven, recuerden de escribir a todos los panelistas, nosotros panelistas y nosotros, es decir, attendees y panelist, para que salga a panelistas nosotros y a todos entre ustedes que vean las preguntas, y yo creo que va a estar bien organizado para que se vayan con... Mi deseo inicial es que todos terminen las fiestas y empiecen el año nuevo con un proyecto que esté tan ilusionado como nos pasa a Cristian, a mí y a todo el equipo, que dormimos pocas horas, nos estamos adaptando ustedes, hora local, para Europa son dos y pico de la mañana, y yo para mí encantado, yo me funcí ahora y encantado de la vida, porque si no fuese placentero, fuese un deber, tengo que dejar mi trabajo, no lo haría, ¿ok? Por más o poco dinero, no lo hago, hago lo que me toque y basta. Así que comienzo esta presentación. Voy a compartir pantalla y me van a confirmar si se ve bien mi pantalla, si se ve bien lo que estoy compartiendo, si el audio está todo ok, porque si es así, a este punto ponen con un 1, si quieren, lo que yo estoy compartiendo, y Cristian me dirá, sí, se ve bien, se escucha bien, y arrancamos, ¿vale? Se ve perfecto aquí, todos ponen un 1, en Facebook también se ve lo que... Perfecto, listo. Chicos, esta es una presentación donde vamos a tratar un seminario en vivo sobre este tema, Bitcoin Revolution, porque es la revolución de esta criptomoneda. Y es un webinar que está orientado a cómo construir tu propio cajero automático de Bitcoins y Alcoins, que son otras monedas que no son Bitcoins. A la pregunta inicial, ¿Bitcoin es diferente a la criptomoneda? El Bitcoin es una de las tantas criptomonedas, ¿ok? Lo dice la palabra criptomoneda, una moneda criptada, una moneda digital. Y vamos a enfocarnos en el Bitcoin, ¿ok? Y a mí me da lo mismo que tengas una experiencia, porque no cambia absolutamente nada. ¿Cuál es el objetivo del seminario? Es una oportunidad de negocio, ¿ok? Es un negocio, una oportunidad. Yo estoy trabajando, ustedes están participando a una oportunidad de negocio, les quiero presentar y compartir con Cristian todo lo que estamos haciendo para que ustedes puedan entender la visión de este negocio y cómo está enfocado para que le saquen el máximo provecho en el menor tiempo posible con esfuerzo menos 25. Es un negocio simple, fácil y muy, muy, muy rentable. Esto se los garantizo, les doy mi palabra. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido con Cristian? ¿Por qué quiero que se queden hasta el final? Porque nosotros no somos súper dotados. No tenemos más inteligencia de la que puedes tener tú. Tenemos hambre, tenemos una motivación muy fuerte y sabemos muy bien lo que tenemos entre manos. Y cuando le ponemos el ojo a algo entre ceja y ceja, si no te la pegamos acá, te la pegamos a un costado. Por eso hemos hecho más de 330.000 dólares de facturado en un equipo. Lo hemos hecho en 110 días, 3 meses, y esto recién comienza. Es como que ni siquiera empezamos. Se hizo tan rápido que no logro todavía dimensionar lo que hacemos porque entendí que esto es solo el inicio y esto da para hacerlo algo muy importante. Mucho más de lo que ven acá. Un equipo internacional, 11 países, puedo trabajar en el mundo entero, en el planeta entero, pero hemos decidido por ahora trabajar ya con mercados que conocemos, que nos siguen y que desde ya países por ahora en los cuales ya veníamos haciendo otros negocios y que por ahí se fue dando. Un poco porque nos seguían o un poco porque se dio por caso y bueno, esta es la vida. Ahora estoy en un público prevalentemente de Argentina en esta sala y de Colombia porque es lo que yo invité en este seminario. Así que ven acá Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, México, España, Suiza, Italia y bueno, tienen nuestro compromiso que lo vamos a dejar todo. La piel estamos dejando por cualquier persona que ingrese al negocio y por cualquier miembro del equipo que no solo quiera, sino que merezca, que haga su esfuerzo para salir del agujero. Nuevamente al 28 de febrero, se los declaro, porque esto es lo que nos pusimos con Cristian, es un objetivo nuestro, personal, llegar al millón de dólares de facturado. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo? En seis meses de trabajo. 180 días, yo creo que es altamente factible. Un poco queremos ampliar la red, vamos a ampliar los mercados, estamos yendo en profundidad, estamos yendo a mercados como el de Argentina, México, Venezuela tenemos equipo, en Colombia, en Perú, es decir, equipos donde ya estamos trabajando fuerte y queremos reventar la caja. Por eso tengo una predilección especial para todos los países latinos, porque este negocio lo necesita más que nadie, porque está verde y lo que no hagan ustedes no lo vamos a comer en cucharita nosotros y todo mi equipo, que están como marabuntas y termitas con ganas de devorarse lo que viene. Porque es un negocio simple. ¿Ok? Y creo que todos se tienen que sentir participados e invitados a este banquete. ¿Qué le pides a este seminario? Yo le pregunté, no respondieron. Y ya digo, bueno, masters, miren que este es un seminario que estamos haciendo para ustedes. Me preguntarán, pero ¿cuál es tu beneficio? Todos tenemos un beneficio. ¿Ok? No es la Cruz Roja Internacional, pero yo le digo después la milla extra que damos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué le damos el corte el empuje, la determinación? ¿Por qué tratamos de ayudar a las personas? ¿Ok? Les voy a explicar un poquitito qué hay detrás del negocio y por qué no nos influye mucho lo que el otro decida de hacer o no hacer. Esto va en automático exquisitamente. La gente golpea todos los santos días para pedirnos info y para iniciar. Pedirnos info, iniciar. Otros no piden info, inician y piden info. Son más las de mi perfil. Yo hago y después pregunto en los negocios. ¿Ok? El dinero ama la velocidad. No he conocido a nadie que hiciese dinero porque lo pagan por pensar, lo pagan por hacer. Así que hagan lo que ustedes consideran que sea oportuno para hacer un cambio en vuestras vidas. conecta, interactúa con el chat y sácale provecho a este seminario. Lo estoy haciendo, lo está haciendo Cristian para ustedes. Estoy dedicando mi tiempo de no dormir, de mi familia durmiendo a las dos y media de la mañana por ustedes. ¿Soy bueno? No. ¿Podría haberlo hecho en horario local? Sí. Y después míralo grabado o fíjate cómo te gana la vida. Lo hago porque considero que me quiero adaptar en todo y por todo a que ustedes lo entiendan, nos vean, pregunten y cierren la paréntesis. ¿Para quién es? Cualquier persona, cuando digo cualquiera, estamos grabando, ¿no, Chris? Me quedó la duda. Sí, habíamos grabado antes, ¿no? Acá en el seminario. ¿Confirmás que estoy grabando? Sí, sí, estamos grabando. Perfecto. ¿Para quién es este seminario, chicos? Para, porque yo no sé qué haces tú. Tú nos conoces, por ahí conoces a Cristian ahora, me conoces a mí por primera vez, fantástico, me presento, me voy a poner abierto como un libro blanco y Cristian lo mismo, me toca a mí darlo, algún día vamos a, si quieren, a intercambiar roles, Chris da el seminario y yo manejo el chat. Pero bueno, ¿para quién es esto? Porque nos estamos tratando de enfocar en ustedes y yo no sé ustedes quiénes son, qué hacen, qué están buscando. Y pregunte, ¿qué le pides al seminario? Y me hubiese gustado una respuesta más seca. Escuché a algunas personas, quiero dejar mi trabajo, quiero vivir realmente la vida que yo he ilusionado, he deseado, he soñado, que hoy no la estoy pudiendo lograr. Y hasta ahí está bien, porque el que está haciendo algo que le gusta, yo siempre he hecho cosas que me gustan, siempre he trabajado en cosas que me gustan. Puedo haber ganado más dinero, menos dinero, pero jamás detesté mi trabajo, jamás. Tengo la suerte, el culo divino, de haber elegido algo que me gusta y jamás me cansó. Entonces, ¿para quién es esto? Para networkers, para personas que saben lo que son los negocios en red, para personas que tienen equipos, que le gusta armar equipos, que le gustan relacionarse y armar redes de trabajo, redes de mercadeo, para emprendedores que no quieren hacer red, para el que no le gusta, no sabe, no lo entiende y no lo quiere entender, y va muy bien. Para personas expertas, se supone que este ya algo tiene de experiencia o porque es un empresario que sabe hacer negocios y después se plantea o no se hace red, lo pueden saber después, después te diré qué diferencia hay. Y para las personas que no tienen absolutamente nada de experiencia. He visto en este negocio en tan poco tiempo, en tres meses con Cristian, personas de no saber poner el dedo en el teclado, pero que han puesto todo lo que tenían de no experiencia al servicio del negocio, porque el negocio sí lo entendieron y entendieron que esto les iba a cambiar la vida. Es decir, que como ven, no hay limitaciones acá. El único límite puede ser tú, tú mismo. No sé lo que buscas de este seminario, pero he tratado de ser en las campañas que yo hago en Facebook y me habrán visto algunos por ahí, otros llegan por ahí por lista de correos, pero me habrás visto muy lineal. He dicho una premisa, he dicho que era un seminario de criptomonedas, te he invitado a un seminario, acá estamos en un seminario dándolo con Cristian y queremos compartir lo que estamos haciendo y creo que vale la pena que tú seas experto o que hagas red o menos porque el requisito es el mismo, puedes participar y en todas te sentirás muy cómodo. ¿Cuál es el temario de este seminario? Pasado y futuro. Temas que yo quiero hacer un poco de hincapié. ¿Cómo y por qué debes generar ingresos pasivos con las criptos? Y vamos a explicar rápidamente qué son las criptomonedas e ingresos pasivos es lo que te genera caja sin que tú estés presente. Algo que genere el dinero que trabaja para ti y no tú por el dinero. La segunda cosa es el posicionamiento. ¿Qué debes hacer para crear tu jubilación? ¿Ok? Lo que seguiría los 65, 70, 75 años de tener el país. La jubilación anticipada con las criptomonedas de acá a los próximos tres años. Dos años y ocho meses. En dos años y ocho meses podemos cerrar la venta y la anilla y después jubilarnos. Yo lo voy a hacer mucho antes con Cristian. ¿Por qué? Porque tenemos una ventajita más. Tenemos experiencia, sabemos movernos rápido, detrás hay un equipo enorme y nos movemos como las pirañas. Arrasamos con lo que viene. Pero el que tenga hambre de piraña que se mueva en clan y que le guste un poquitito hacerlo a velocidad no crucero sino subido un poquitito una moto esas que va rápido podemos llevarlo más rápido. La velocidad la dije cada uno. Si no en menos de tres años tú te jubilas si quieres. Tienes el potencial para jubilarte y no tener que pasar nunca más el llegar a fin de mes y nunca más tendrás que pensar en el dinero. Ahora. Ahora. Es decir, estamos preparándonos para el 2018. El juego ya inició. Y como último punto son las oportunidades. Como todas las cosas en la vida se presentan mil veces disfrazadas de mil cosas y ¿saben por qué? Se los digo yo acá un poco es como apalancarte un negocio multibillonario y con tu inexperiencia. asumo que no tienes experiencia y que esto es algo billonario y lo digo con el bit por los bitcoins y no obstante no entiendas no hace falta que entiendas todo no hace falta que tengas ese conocimiento acabado no es necesario nosotros queremos mostrarte solo lo relevante y que no no cometas el error de creer a todo lo que yo te digo porque soy imperfecto desconocido y a mí me va bien a pacto que no tengas prejuicios porque si tienes prejuicios el único que se puede llegar a joder eres tú mi vida va a ir igual de la puta madre el dinero que estamos generando a la grande va a ser a la décima vez grande al cuadrado y el único que va a decir y este seminario queda grabado que esto puede haber sido tu oportunidad pero no la cogiste eres tú hombre avisado sirve para otra batalla mirándome a los ojitos digo no sean prejuiciosos open mind abran el mate el valero porque el mundo está yendo para acá que te guste o no te guste después uno puede estar de acuerdo o no es irrelevante lo que estás de acuerdo el mundo va diciendo hacia dónde tenemos que correr todos y si sabemos dónde dónde se produce el dinero dejamos de correr por el dinero y lo anticipamos si no serás un mero utilizador y no tienes ningún beneficio nos adaptamos como burros y caminamos y yo quiero que ustedes lo anticipen y un poco se lo hagan vuestro para el que bien en la cola pueda utilizar algo que ustedes proponen porque tanto lo van a usar todos Guillermo y Cristian Cristian y Guillermo amigos argentinos es lo que nos une como raza nos une que vivimos en Europa nos une que vivíamos muy cerca en Buenos Aires somos los dos porteños yo vivía los dos vivíamos yo estuve bastante viviendo zona norte también el Cris y bueno somos dos consultores hemos trabajado hasta el día de hoy hasta hace muy poco yo sigo trabajando sigo asesorando empresas Cris también asesora o asesora ahora un poco menos porque antes tenía un trabajo como analista de sistemas Cristian Suter argentino 50 años está casado separado tiene un hijo se llama Nico es una estrellita un niño divino vive en Ginebra y yo vivo en Italia ahí está el paralelismo nos hemos conocido en la red detrás de un equipo grande y nos fuimos identificando el uno con el otro Cristian tiene de bueno que tiene un cerebro muy analítico muy lógico es muy bueno en su trabajo es muy bueno porque resuelve cualquier problema técnico es muy bueno porque es muy dedicado es muy vertical en sus conocimientos es un gran aprendiz y es un gran mentor y nos une la pasión por la tecnología la innovación los cambios y porque asesoramos empresas siempre nos ha acumulado que hemos asesorado empresas él más desde la programación desde el proyecto y yo más desde lo proyectual y estrategia porque yo soy más un project manager soy publicitario y trabajo hace muchos años en internet hace 17 años empecé a hacer mis proyectos digitales y asesoro empresas esa fue mi historia y un poco internet porque entendía que era una forma más de comunicar y bueno como agencia consideraba que la agencia necesitaba dar el servicio digital a los clientes así que en mi industria en mi pan adoro la red y no lo hacía para hacer negocios en red hace 17 años hace 17 años empezaba a asesorar las empresas que tenían que integrar internet en sus proyectos en sus estrategias de comunicación soy grafólogo también me gustan mucho las relaciones el ser humano y soy muy bueno en las ventas he capacitado y he formado grupos de ventas y me gusta todo lo que tenga que ver con las negociaciones estoy casado tengo dos hijos y un poco estos son nuestros nuestros motores nuestros pulmones corazón y todas las arterias que fluyen a nuestras pocas neuronas que bailan cada tanto este es Nico el hijo de Cristian este es Cristian Suter estas son mi familia Tommy el pequeño Valentina mi esposa y el que les habla y como ven abiertos es decir que acá no vendemos ninguna historia la contamos simplemente y esta quien la escucha ustedes porque no los conozco nos gusta escuchar historias y contar las nuestras y ojalá se puedan identificar para que esta historia los inspire a hacer lo que estamos haciendo todos y no se queden con esto que tienen que saber esto este es nuestro background esto es lo que venimos haciendo y por lo cual le damos una vueltita más a las cosas tal vez porque venimos de una industria que ya nos es familiar ¿ok? requisitos de este webinar para quienes para quien se puede sentir muy tocado identificado un poco para que lo encuadren y para que tengan éxito bueno para eso hay que tener un porqué fuerte una motivación este es nuestro porqué y nadie me mueve me da lo mismo el que me dice adora este negocio sos una rata qué cara de estafador en Facebook ¿saben qué me dicen a mí? tenés cara de estafador yo no sabía que los estafadores tenían una cara en particular y digo fenómeno Guillermo sos un mago fenómeno Guillermo no te creo fenómeno también me da lo mismo lo que uno piensa si no me conoce ahora si después de este seminario uno me dice Guillermo no estoy de acuerdo en esto y en esto también te diré ok ¿por qué? ¿qué es lo que no entendiste? porque si tiene que ver con esta lógica digo va a pasar tres cosas en este seminario algunos van a iniciar otros lo van a pensar y otros nunca harán nada porque es así la historia del ser humano está quien hace buscaba algo esta es la solución a un problema y este es la solución a un problema a tu problema no al mío yo tengo otros puedo tener otros en este momento no tengo ninguno salud tengo estoy generando una montaña de dinero con Cristian los quiero compartir y coparticipar por ahora y Dios quiera tengo mucha salud así que lo tengo todo una familia de la puta madre así que a mí no me va a afectar lo quiero compartir porque hay una interacción donde tenemos un beneficio si la red la expandimos pero no es de nosotros que hablamos hablamos de tu presencia acá nosotros estamos acá para compartir requiere experiencia no no requiere absolutamente ni que sepas poner cuatro dedos en el teclado no hace falta por mis hijos no hace falta requiere que si entiendas que esto no dura para siempre que estamos la primera ola la perdimos puede ser hace uno o dos años estamos en la segunda ola que se prepara para el 2018 porque no es que no va a durar toda una vida digo que las cosas muy buenas hay que tomarlas a tiempo porque después eres un utilizador en vez de sacarle partido simplemente te vuelves un utilizador del servicio pero no haces dinero billete en forma muy simple con poco esfuerzo y de una forma muy rentable más adelante el juego eso va a ser para los más fuertes y hay que saber jugar entonces como yo digo que no hay experiencia hoy puedes hacer lo que quieras puedes dibujar tu vida borrarla con el codo y volver a redibujarla ¿queda hasta claro acá chicos? escríbanle al Cris si están de acuerdo en lo que estoy diciendo y si quieren tomarlo con ese espíritu quiero que me insulten si no están de acuerdo que me digan bien Guillermo estoy de acuerdo y que se manifiesten que demuestren algo como yo estoy largando el pellejo acá con Cristian y lo quiero hacer por ustedes el que no me conoce o el que no conoce a Cristian no saben lo que soy capaz de dar no saben lo que es capaz de dar Cristian o no saben lo que somos capaces de dar como equipo es decir que el día que nos conozcas te vas a dar cuenta si lo que dije a lo que es es coherente yo lo que no sé es quién eres tú yo no sé si lo que tú dices que quieres hacer lo vas a hacer y ahí es donde te vuelvo a poner a ti yo me saco del problema y me saco de la solución porque lo estoy presentando todo pero las personas quieren pero después no hacen quiero volver a millonario pero no muevo el culo de un sillón bueno perfecto si esa es tu forma de hacer las cosas a mí me va bien basta que sea feliz si uno está feliz tal vez acá no tendría que estar porque el que está acá tiene que tener una piedra enorme en su zapato enorme si no no sé qué hace acá o si no puede ser una persona que quiere mucho más fantástico también entonces hará no tengo que ni explicarla está acostumbrada a ser educación financiera nos falta mucho tener educación financiera si no nos educamos somos burros que vagamos por la vida soy somos todos hay burros más alfabetizados y burros que no saben de ser burros acá tenemos que sacarnos un poco ese problema que tenemos del manejo del dinero y cómo se produce dinero de una forma más simple estamos acostumbrados a cambiar tiempo por dinero querer generar ingresos pasivos es hacer trabajar el dinero para nosotros hacer que el dinero trabaje para nosotros hacer que si no estamos presentes algo en este momento con Cristian nos está produciendo dinero alguien nos está poniendo dinero en el bolsillo ese es un ingreso pasivo aunque yo no esté porque estoy con ustedes compartiendo información cuatro diapos de colores divinas que las hice yo y me encantan basta pero no me está produciendo dinero en este momento hay algo que me tiene que dar caja 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 esos ingresos pasivos basta de cambiar si voy me pagas si trabajo me pagas si estoy en la oficina me pagas si voy a la fábrica me pagas eso ya lo sé pero es un problemita porque si no no estarías acá apalancarte un sistema tiene que ser duplicable cualquiera lo tiene que poder hacer y esto lo es y un equipo y entender la visión si yo te doy también con Cristian a disposición un equipo galáctico y hoy es pequeño pero es galáctico y esto va a ser como no sé como cualquier cosa que se expande algo que a mancha de aceite se disipa y no hay nada que lo arreste porque es lo que vi en tres meses por eso hemos hecho tantos resultados en tan poco tiempo no porque somos buenos somos rápidos sí pero no somos más buenos que ninguno de ustedes lo juro no somos mejores que nadie de ustedes ustedes podrían ser mejor que nosotros o ni siquiera pero ni tocarnos la uña encarnada porque no hacen nada y yo hago con Cristian todo estoy ahora trabajando a las tres de la mañana a la hora que sea saldrás con un negocio llave en mano esta es mi propuesta esta es la propuesta que hacemos con Cristian tú tienes que ir acá empaquetado que no tengas que ni pensar master nada si quieres si no te lo piensas por todo el resto de tu vida o lo piensas por un día o por cuatro horas o lo meditas con la almohada o con la patrona con el patrón o con la pareja lo que quieras tú tiene que ser muy rentable para que esto sea de ejecución rápida quiero que renazcan este nuevo de 2018 con un proyecto que los tiene que dejar con los ojos así abiertos a la noche que no se quieren ir a dormir pero el cuerpo pide dame un par de horas para ir a acostarme y a reposar los huesos y despertarse por la mañana contentos contentos ilusionados porque el que la persona que me dijo y le pedí le supliqué dame dos horas de tu tiempo hoy a las diez y mirá que es medio tarde digo joder desde la noche en Argentina no es tan tarde yo me hago un seminario a las dos de la mañana bueno dale dale regálame dos horas de tu tiempo que si no va bien reembolsamos yo te regalo dos horas de mi tiempo en algún momento y bueno tenemos que tener ese entusiasmo también ¿no? de querer despertarnos un poquito antes ir a dormir lo más tarde porque estamos como excitados estamos como en un estado de gracia permanente ¿vale? así quiero que se sientan de este seminario 17 años de esta industria la conozco algún pixel lo habré puesto en la red avala lo que digo yo no me las invento las cosas y si no fuese necesario esto lo avalo un negocio que es real con un apellido y el dinero que lo estamos haciendo la pasta la toco la vivo y la saco todos los santos días así que esta es mi experiencia que simplemente con Cristian la compartimos no significa que tengo que creerme a todo por eso me ven embalado como una moto porque quiero transmitirles lo que estamos viviendo y compartirlos con ustedes aprenderás en el webinar a generar ingresos pasivos con las criptos aprenderás a jubilarte si quieres en menos de 3 años y apalancarte un negocio multimillonario es multimillonario y realmente se puede hacer con o sin experiencia porque nos da igual va a haber una diferencia entre el que tiene y el que no tiene que la iré explicando esta oportunidad es para networkers emprendedores el networker quiere hacer red tiene una ventaja muy fuerte hay mucha pasta ahí el que no quiere hacer red trabajará en otra modalidad modalidad distinta al networker pero va perfecto expertos o inexpertos así que acá prepárense para sacar a pasear vuestras ganas de salir del agujero negro para el que se encuentra así para el que está bien y quiere algo más bueno esto es para romper la caja nosotros entendemos que si estamos en este cuadrante el del empleado o el del autoempleado el problema es que tenemos como empleado un techo y tenemos que darle un contexto y el autoempleado lo que tiene es una oscilación mucho más dinero pero al final el profesional el consultor tiene el problema que si no no entrega ese servicio no come no factura y no hace caja y el empleado el problema es que tiene un techo cuánto vale mil dos mil tres mil el manager veinte mil por mes doscientas lucas por año doscientos mil por año ese es tu techo y tendrás que hacer algo importante para que te lo paguen todos los años ok es decir que sea lo que sea cada uno acá está cambiando tiempo por dinero si tu tiempo vale porque tienes un saber hacer atrás y tienes experiencia te vas a ganar más si ganas lo que ganas y no es una cuestión de dinero si ganas lo que ganas es porque en el mercado eso es fácil de repetir más ganas es más probable que tu figura sea más difícil entonces te pagan más si estamos de este lado estamos buscando ahora comprar el tiempo de otros es el dueño de una empresa con la diferencia que el dueño de una empresa tiene que poner mucha pasta para encaminar a una empresa y tener empleados gastos fijos y un riesgo de empresa alto cuando habla de educación financiera tenemos que entender un poco cómo identificar un medio financiero que nos salga de esta carrera de ratas donde la vida se nos se nos va de las manos el tiempo pasa y no logramos monetizar un solo sueño de los que teníamos cuando éramos más jóvenes y el que todavía tiene sueños por cumplir bueno, esta es la posibilidad para hacer ese cambio en esta modalidad en la del inversor bueno, se supone que uno tiene ya dinero invierte para hacer negocio y generar rentas puedo comprar un inmueble lo pongo a rentas y con eso yo no trabajo pongo a rentas un alquiler me da ingresos pasivos el que paga el alquiler a mí me paga ese inmueble que lo puedo estar comprando pero me paga la renta y la hipoteca con eso para eso hay que tener también dinero y acá hay que tener un riesgo de empresa importante si te va mal te deja los lienzos ok, tienes un ranchito y un chiringuito que lo tienes que montar tú manejarlo tú y las preocupaciones son tuyas el empleado puede dejar el cerebro en su casa y tal vez a las 5 y media lo dejó en la oficina se va a su casa y el último que apague la luz yo quiero que enfoquemos un poco acá lo que pasa es que acá se falta mucho dinero ¿vale? entonces empezamos a hablar un poco del Bitcoin cómo lo podemos relacionar esta es la historia del Bitcoin el Bitcoin nace como ven acá julio del 2010 un poquitito antes pero esto es el primer gráfico que hay de la historia del Bitcoin y a noviembre 10 de noviembre del 2017 el Bitcoin estaba a 7.152 dólares un Bitcoin y como se pueden ver estuvo planchado como una tablita esto sí que es un acto de fe para los que han desarrollado esta criptomoneda la han empujado la han sostenido y se han comido insultos a gobo fíjense estamos en el 2014 apenas empieza a levantar la cresta 300, 400 dólares estuvo así por años por años hasta el 2015 acá estamos ya en el 2016 acá empieza a levantar un poquitito porque estábamos siempre planchados hasta que empieza a ser el grande Big Bang y acá empiezan a decir joder esto es una burbuja y uno puede ser que lo vea como una burbuja pero esto es el arco de tiempo del movimiento del Bitcoin y como ven le costó su trabajito llegar acá tal vez porque el mercado no estaba listo tal vez porque la finanza mundial no estaba preparada para este cambio pero ahora un poco nos gusta o no una sala como esta se llena porque hay personas que no tienen nada que ver con esta industria no son brokers financieros no es gente que trabaja en bancos son personas comunes y corrientes ustedes y se están informando en esto significa que el olor al dinero lo sienten lo sienten hasta acá con la niata y me parece bien porque esto te guste o no te guste va a afectar la economía de todos va a afectar de una forma positiva y va a cambiar lo que entendemos por el dinero físico fiduciario papel moneda ¿vale? fíjense que pasa vean acá esto es 10 noviembre 2017 y el bitcoin estaba a 7152 en 11 de diciembre es decir un mes noviembre 10 diciembre 11 el bitcoin se va a 16.343 dolarillos billete ¿vale? es decir de 7 eso es te interrumpo un minuto eso es el día de ayer hoy ya está 17.600 si yo más que el ayer o hoy quiero mostrarles qué pasó nada más que en un mes ok no importa si mañana se va a 50 yo quiero mostrarles planchita 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 empieza a subir y qué pasó solo este año este año hace un año atrás el bitcoin si voy más atrás en vez de noviembre del 2017 en octubre agosto octubre noviembre del 2016 el bitcoin estaba a 600 700 800 en un año subió 10 veces y en un mes de 7000 se fue a 16000 Christian me dice pero mirá aquí que está desactualizado ahora me da lo mismo qué número se va porque yo sé que está solamente entre el 10 de diciembre y el 11 de diciembre esta es la timba que hubo en un solo día y yo lo llamo Dragon Ball porque este escupe fuego cada vez que se mueve y sube y baja y sube y baja pero cuando baja baja y después vuelve a pegar el chicotazo entonces significa que hay algo que está pasando acá que el que lo logra entender y mapear lo ven acá acá hay billetes señores de 7000 a 16000 alguien levantó mucha pasta cuando digo mucha es mucha pasta de 7 a 16 hagan la cuenta son 7 y 7 14 y 2 son 16 son 9000 dólares de diferencia en un mes ustedes harán las propias conclusiones ¿qué es el Bitcoin entonces? que nos interesa saber como este contexto yo quiero terminar el contexto el Bitcoin es una moneda una criptomoneda pero es una moneda digital encriptada no se puede manipular no se puede modificar o criptomoneda porque esta palabra compuesta dice que es una moneda criptada encerrada una bóveda pero en este caso arriba en la nube su diseño es público es público todo lo que le digo lo pueden verificar en la red no me tienen que crear una sola palabra lo que digo nada ¿ok? vayan leyendo y los voy a poner ahora enlaces porque si no se hace muy largo yo lo he hecho en otros webinars se hace muy largo el webinar vayan leyendo los enlaces que les comparto para que verifiquen la info o el Cris les va a compartir esos enlaces para que ahora o más adelante lo verifiquen presten atención yo los estoy poniendo ok toquen ahí pero no se vayan a la mierda porque si no no me interesa que sean mister super entendedores ahora de todo esto ok quédense acá que yo los ato así como un gorrión para abajo quédense pegados acá al seminario porque no es relevante demasiada información hasta que la digieres y la pones toda en un paquete te va a costar entonces yo trato de darlo lo mínimo sindacal el diseño es público está descentralizado el bitcoin significa que no es emitida por ningún país ni un banco central digo bueno que es anárquico esto no significa que justamente nació para no ser gobernado como la moneda fiduciaria tradicional que está emitida por un país que tiene un banco central y con eso maneja y controla un poco el papel la divisa local en Argentina el banco central maneja el peso argentino le pone la timba del dólar y yo como argentino no lo entiendo son muchos años que no he ido a la Argentina y me hablan del dólar azul dólar violeta dólar paralelo dólar oficial dólar negro dólar de mi madre yo me quedé con los patacones el eco tres millones y medio de peso de ley peso de ley nacional y ya me perdí esos fueron mis 23 años que viví en Argentina y tengo 51 así que mitad de mi vida la hice acá y mitad la hice en Argentina pero me perdí pero eso lo maneja el banco central de la república argentina como la banca central europea en Italia está gobernada por el banco central que maneja todos los países miembros de Europa y eso es el euro y ahí manejan ellos el bacalao y dicen el euro sube baja no lo dejo subir ni un muy poquito y cuando se va el chicotazo le ponen pasta y lo dejan ahí bajito para que no huele y si está muy bajo compran para que levante y ellos lo controlan acá no es así quien hace todo este juego los poseedores de bitcoins el mercado oferta y demanda ok así que no hay un país un banco central es importante que no entiendan esto puede ser almacenada me quedo con los bitcoins puede ser transferida la transfero a Christian de Guillermo a Christian o puede ser cambiada electrónicamente porque también puedo comprar cosas y alguien me dice compra en Amazon compra una máquina de fotos y la compro con bitcoins porque la puedo transferir almacenar o utilizarla para servicios específicos que acepten esa moneda esa criptomoneda en este caso el bitcoin estamos hasta ahí Estela me preguntaba en un chat privado en Whatsapp Guillermo ¿qué diferencia hay entre el bitcoin y las criptomonedas? bueno el bitcoin es parte de las 1200 criptomonedas que existen así como fue la primera fue la que abrió el mercado la que subcó la que comió polvo por 7 o 8 años en solitaria cuando todos se le cagaban de risa y decían que no salió para nada bueno tiene es justo que tenga este reconocimiento que es la que mueve todo el mercado que mueve el mercado de capitales dentro de un mercado enorme de un montón de criptomonedas las criptomonedas son un medio digital de intercambio de valores al final porque como el euro el dólar el peso argentino el peso colombiano el sol no importa son todas monedas que sirven para intercambiar después yo cambio dólares por euros voy a Argentina cambio mis euros por pesos argentinos el argentino viene para acá tiene que comprar dólares o viene para acá perdón Europa euros para Estados Unidos dólares bueno al final acá en coinmarketcap.com está en todas las 1200 criptomonedas y cuánto vale por unidad un bitcoin cuánto vale y van a ver la oscilación hoy valía así dentro de 3 minutos va la SA sube y baja sube y baja y es muy pero muy pero muy oscilante porque está exquisitamente no regulada por un banco por un país entonces lo que hace que afecte mucho el valor de esa moneda criptomoneda es la oferta y la demanda los que compran mucho hacen subir empiezan a vender todos baja a veces es casual a veces es piloteado porque hay grupos que logran influenciar mucho el mercado entonces la hacen bajar o la hacen subir ¿vale? ¿qué es el bitcoin y la blockchain? la blockchain es un poco lo que regula todo este sistema porque no es anárquico está regulado por una cadena de pagos en inglés es block y chain es cadena block es una cadena un bloque de cadena que se van metiendo entre sí para que todo esté trazado todo por eso decimos que el bitcoin no es violable está encriptado nadie puede manipularlo el código no puede ser manipulado cuando se hace una transacción porque está encriptada de una forma que para que se confirme tienen que pasar una serie de cosas cosa que si alguien quiere hackear un banco y le apunte y le apunta y le apunta tal vez si son muy buenos están en un lugar ahí está toda la pasta y si logran hackear el sistema logran repartir dinero para y quedárselo con ellos acá no se puede está pensado para que sea un sistema muy robusto ¿cómo se generan los bitcoins? chicos los mineros y cuando hablamos de mineros para que entiendan la palabra no son personas son máquinas que Chris después lo va a mostrar los mineros de bitcoin procesan las transacciones lo leo tal cual para que si lo leen y lo recomiendo los mineros de bitcoin procesan las transacciones y aseguran la red usando un hardware es decir que es una computadora como la de tu casa como la que yo estoy utilizando para presentar esto solo que tiene un hardware y un software distinto a lo que usamos para office y windows para hacer un trabajo de oficina ¿ok? es una caja con circuitos y tiene un software que sirve para minar y descifrar bitcoins entonces ¿qué pasa? estos aseguran usando un hardware especializado y recogen bitcoins a cambio de este servicio es decir que los mineros de bitcoins o las empresas de minerías hacen ese trabajo minar y descifrar bitcoins en la red es como que están buscándolos y cuando descifran un bitcoin y lo unen a la cadena de bloques la cadena de bloques la blockchain les genera les reconoce una recompensa el protocolo de bitcoin está diseñado de manera que los nuevos bitcoins se crean con un ritmo fijado ya está establecido los próximos bitcoins se van minando todos los días se descifran y sabemos que el último bitcoin se va a descifrar en el 2140 así que está todo el protocolo el código ya está todo escrito y ahora se está ejecutando nada más saber esto nos pone una condición de saber que algo tiene un final en el 2140 se termina de descifrar y de desencriptar y recoger y unir a una cadena de bloques y terminar a decir el último bitcoin ya está descubierto en el 2140 ¿ok? eso es lo que vuelve que este negocio sea muy competitivo competitivo porque sabemos un poco cómo se arma el juego cómo se desarrolla y cuándo termina me dice 2140 yo voy a estar muerto 27 veces para ese periodo yo también pero reencarné como no sé como hijo de Mr. Bitcoin y para mí me va bien no es porque tiene que ver un poco con lo que ya está pautado lo que ya está lo que es finito lo que ya está terminado entonces da un inicio y un final no está en el limbo ¿no? hay cosas que están en el limbo y otras no ya está fijadas por protocolo hay un proyecto atrás del Bitcoin que fue escrito antes de lanzarse y que gustó al que lo lanzó y gustó a los que apoyaron a esta criptomoneda ¿cuáles son las ventajas del Bitcoin sobre el dinero fiduciario? el tradicional ¿ok? papel moneda tiene mayor control porque podemos controlar todo todo lo que le estoy diciendo está en la red todo, todo, todo no tiene inflación porque el Bitcoin no tiene inflación al revés sube, baja, sube, baja no está quieto ahí fijado y eso se desprecia es una moneda global lo puedo usar en cualquier parte del mundo yo lo uso acá en Italia Cristian en Suiza Lidia que está en México Luisa Charde que está en Argentina ustedes que están en Argentina donde se les cante es una moneda una criptomoneda universal no tiene límite de transacciones puedo decir hacer una transacción de 2 dólares 3 dólares 2 euros 2 pesos argentinos 2 mil pesos argentinos o hacer una transacción de 40 millones de dólares 100 millones de dólares lo que quiera en un banco no en un banco tradicional si mueves ese dinero primero te felicito pero después no es envío 20 millones de dólares como si nada ok hay que hacer mucho papeleo para eso acá envío una vez que envío envío alguien pregunta a nadie le interesa ni si envías un dólar o 40 millones le da lo mismo basta que salga dinero de una billetera y llega otra y otra te dice gracias estamos hasta ahí el libre es decir no tiene intermediarios es un punto a punto es como una conversación por Whatsapp por Messenger es una conversación entre Cristian y Guillermo entre Guillermo y tú entre Federica y Delfina punto a punto y no hay intermediación estamos una vez que envío el otro recibe y buenas noches no hay banco significa que no hay un banco detrás es rápida es muy rápida es altamente rápida y tiene un ahorro enorme porque los costos operativos para mover transferir o almacenar son infinitamente irrisolos respecto a un banco ¿por qué se la llama un poco oro digital a las criptos? porque este oro digital ¿no? porque es como el oro son escasas el metal del oro el oro el argento como se dice la plata son metales que igual tienen un límite pero el oro en particular son escasas son portables las puedo llevar son divisibles las puedo dividir es decir cuánto es una onza de oro un kilo de oro las puedo fraccionar y siempre es valorar el precio del oro la onza una unidad de medida las puedo fraccionar y tengo siempre valor en una media más chica y cuentan con la confianza de sus usuarios el oro es un bien refugio de tradición porque no se desprecia no se hace estas grandes ganancias comprobables mañana avento al oro al triple pero sí es una manera es un bien refugio estable y da continuidad son las reservas que tienen los bancos que están garantizados en oro y el bien refugio a algunas personas que compran oro porque invierten en algo que es menos oscilante y da más garantías que no se desprecia su valor lo dicta la oferta y la demanda ok acá el valor del bitcoin lo define también no solo la oferta y demanda si nadie lo quisiera el bitcoin valdría lo que valía antes ¿se recuerdan? centavos dólares 300 400 le lleva mucho tiempo está planchado y ahora vale 16.000 ¿por qué? porque todo el mundo está comprando compra, compra pone billetes compra, compra, compra o son tontos motivados todos o por algún motivo la gente está comprando háganse esta pregunta y se les tiene que quedar acá entre una oreja y la otra o son tontos motivados o por algún motivo la gente compra bitcoins ¿vale? les dije que en noviembre valía 7.000 y en diciembre valía un mes más tarde 16.000 9 bailan 9.000 dólares de diferencia por algo la gente lo está haciendo tratamos de entender un poco por qué la gente compra bitcoins y dónde hay un negocio detrás de eso y yo qué tengo que ver si yo no entiendo una mierda todo esto bueno tratamos de ver cómo te podemos meter en la autopista en la intersección del 7.000 al 16.000 o del 16.000 a los 50.000 o del 16.000 que soy a los 500.000 al millón de dólares de un bitcoin no lo sabemos pero queremos meterte en la autopista y que tú seas el que abre y baja así la barrerita y pide peaje ¿qué te parece la idea? tú serás el controller señores levantamos pague peaje pague peaje si no por acá no pasa ¿ok? y que no seas el automovilista que pague peaje que paga peaje sí si te va bien tenés un servicio a veces autopistas de mierda que no van y tienen que pagar el mismo peaje y se hacen cola los demás que hagan cola tú no haces cola acá el otro hace cola y paga peaje y tú estás ahí en la barrera para levantar y bajar y decir ¿qué hacemos? dejamos pasar dejémoslo pasar ¿les parece buena alguna idea? esa es mi idea bueno los aspectos legales infórmense para darles una idea básica en Estados Unidos es como como les decía antes un commodity el oro el plata un bien refugio la gente invierte en eso se lo guarda porque piensa que no se desprecia porque tiene un valor y porque con eso pueden hacerle el aguante entonces invierten en los bitcoins o en las criptomonedas en general desde ese punto de vista en Europa se lo suele considerar como un activo he comprado una casa y es un activo porque el día que quiera venderlo la vendo a 100.000 200.000 400.000 euros y la compré la financié me la pagué y ahora lo vendo se la dejo a mis hijos y es un activo es algo que la puede monetizar todo sobre la legalidad en bitlegal.io ahí sacan las reglas para darles un cuadro rápido en Sudamérica sobre todo en Latinoamérica no hay nada que lo prohíba no hay ninguna regla que lo prohíba no hay regla todavía no hay jurisprudencia los gobiernos tienden a no avalarla tienden a no garantizarla tienden a no respaldarla porque porque para eso está el Banco Central y si el Banco Central dice señores hoy cierro tu cuenta corriente te le pongo un cepo te hago un corralito y te lo desvalúo eso lo puede hacer el Banco acá es señores cierro el Bitcoin absolutamente no lo que es mío es mío y la red es la comunidad de Bitcoins somos los poseedores de Bitcoins los que tenemos Bitcoins así que nadie puede cerrar ni puede abrir el Bitcoin ya es una comunidad y quién es el dueño Mr. Bitcoin los que tienen Bitcoins por eso es una comunidad y nadie la gobierna después tiene un protocolo tiene un poco esta blockchain que es el libro contable el libro maestro es el escribano es el que lleva los registros de todo es el que sabe exactamente dónde está cada Bitcoin en qué lugar desde qué punto a qué punto fue y dónde está en la cadena de bloques se puede trazar todo pero no es del señor Bitcoin no el banco no es de tal propietario que los bancos detrás hay personas acá son todos los que tenemos Bitcoins esos somos los propietarios de este sistema así que acá se informan y no hay nada que lo prohíba al revés no hay jurisprudencia todavía hasta que se vaya armando y se negocie entre un sistema paralelo entre el sistema bancario la pirámide bancaria y este sistema que busca salir del sistema piramidal de los bancos donde pasas por ventanilla donde si yo te digo mándame una transferencia de Argentina a Italia para pasar algo normal dije no te dije que mandes una paloma mensajera y hagas 15.000 kilómetros mándame dinero por transferencia bancaria entre Argentina y Italia o más a Cristian mándale una transferencia bancaria al Cristian Suter de la República Argentina o de Colombia porque yo puedo hacer una transferencia a Estados Unidos hasta acá a la vuelta Cristian puede hacer desde Suiza yo de Italia una transferencia desde Italia a Suiza de Italia a Estados Unidos 24.48 horas tarde circuito CEPA va como una autopista pero va a ser lo mismo vía banco como acá vía banco a un país que no pertenece a la comunidad europea o en el circuito CEPA no llega y dinero que podría salir una montaña de dinero a hacer una transferencia yo no sé el tiempo que llevaría entonces hay algo que no va con el sistema bancario porque no es universal no es para todos no tiene costos razonables humanos y está controlado por los que al final administran nuestro patrimonio y si al banco se le canta el culo cerrarte como lo hicieron en Argentina desde que yo tengo uso de memoria por tres veces me lo recuerdo tengo 51 años tres veces que cerraron te evaluaron y te devolveron un papel picado digo tampoco es garantía así que garantía por no garantía me voy a un sistema que se armó contra el sistema que es una pirámide legal que es el sistema bancario pero que de alguna forma controla en tu dinero y cuando es tuyo y lo quieres sacar si no les canta de las narices dártelo no te lo dan así que esto fue el motivo por el cual entre personas nace un sistema de las criptomonedas para que puedan transferir dinero sin costos tan elevados y sobre todo libre de la intermediación de un banco ¿queda claro esto? por eso no está regulamentado por un país y un banco porque el país y un banco tienen sus propios intereses ¿ok? que no lo discuto si está bien o está mal porque vivimos un país democrático no puede sacar a uno que se le canta el tuje pero por otro lado los bancos han hecho siempre porque los países terminan haciendo lo que se les canta el tuje bajo la palabra democracia así que esto va a correr en paralelo que nos guste o no porque este es el sistema que se está armando después de un sistema financiero que hace agua que no está en pie que tiene dificultad a ser solvente entre las personas y por ejemplo porque de 7.000 millones de correntistas a nivel mundial 5.000 millones no están bancarizados no tienen una cuenta corriente por ejemplo en Europa todos tenemos una cuenta corriente tarjeta 27 tarjetas porque es un país civilizado cualquier país de Europa en Sudamérica no en Latinoamérica no en Centroamérica no en países de Asia no y sobre este mundo el 80% está muy basado sobre Asia ahí es donde mueven ahí es donde nace un poco la necesidad de transferir dinero como estas criptomonedas para que yo pueda mandar dinero de un punto A a un punto B de Europa a Indonesia de Europa a Finland a a me sale a Filipinas por ejemplo con poquísimo dinero y no hacer la intermediaria por Western que me cuesta una montaña de dinero nace por una necesidad real de transferir dinero entre personas que no tenían la cuenta corriente que no tienen o terminan un Western que es muy caro o esto nace para que rápidamente llegue dinero porque alguien está mandando dinero a un familiar y esto nace sucede muy seguido por eso naceron los Western Union MoneyGram y todos los servicios interbancarios para el que no tiene banca ok nunca se preguntaron por qué nace Western Union si tienes un banco bueno porque no llega porque cuesta fortunas entonces yo uso la intermediación y solo para decir del punto A al punto B dame un 5 un 7 un 10 un 15 hasta un 10% del envío es caro para mandar dinero del punto A al punto B esto es el motivo por el cual nace un sistema y por qué sube entonces el Bitcoin por qué aumenta de 600 dólares 700 en el 2016 un año atrás exacto a 7000 es decir 10 11 veces más en un año en noviembre y de noviembre de este año a diciembre en un mes de 7 se dispara 16 17 ¿por qué? ¿qué es lo que hace? bueno acá los entendedores de economía de finanzas y de mercado de capitales es una parte porque la ley de oferta y demanda lo está haciendo y la segunda motivos porque son los fondos de inversiones son las empresas o personajes de un cierto espesor que están moviendo el dinero de los mercados de capitales tradicionales donde invierten los bancos y los fondos de inversiones por ejemplo en construir pisos y semipisos para oficinas y ahí sacan rentas donde invierten los bancos en el privado casas y sacas hipotecas y los bancos ganaban muchísimo dinero vendiendo hipotecas que prestaban dinero más caro el tercer fondo donde se pone mucho dinero y se mueven los fondos de inversiones es el de los metales oro plata metales preciosos el petróleo mercados donde ahí hay mucho dinero y ahí se sacan dividendos el cuarto es el de un poco bonos del tesoro pero los países están quebrados así que no hay ninguna garantía que un país te dé un buen rendimiento que no tenga un taso alto de riesgo de riesgo que se caga toda la mierda el quinto mercado es este de las criptos entonces está moviendo parte del dinero donde antes se invertía en esos mercados que les dije antes y hoy esos mercados están más planchados están más quietos les cuesta más tener rentabilidad entonces están poniendo dinero acá en el mercado de las criptomonedas uno de los motivos es porque no es solo por timba no es solo por sacar tajada de compra y venta es porque detrás de esta de estos bitcoins o estas criptomonedas bitcoin en particular pero detrás de las 1200 criptomonedas está la blockchain que es una tecnología muy 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 avanzada es muy avanzada es muy compleja y es el futuro donde se va a comercializar cualquier cosa a través de una criptomoneda y a través de la blockchain que es lo que es la autopista que lo une es lo que lleva cualquier moneda y es una tecnología muy pero muy compleja y muy pero muy bien vista por los fondos de inversiones por los bancos los bancos terminarán usando una la blockchain como plataforma y crearán algo para hacer mover su propio servicio como bancos a sus propios correntistas a diferencia que la blockchain no presta dinero si Cristian tiene dinero me lo pasa a mí yo al Cristian yo a ti ok porque tengo si no tengo no mando nada el banco presta dinero ese es un negocio del banco la blockchain no es neutro no le interesa ni quien manda ni quien recibe simplemente si tienes lo mandas yo hago de ejecución entre punto A y punto B el banco te da un servicio te presta dinero más caro saca sus intereses y es justo que o no pero eso es un negocio ¿vale? ¿qué pasa cuando hay personas también que mueven esto? entonces yo les quiero mostrar acá en esto coindesk.com todo lo que hasta ahora estoy compartiendo masters es público si tú sabes dónde está y tú sabes obtener esta información y sabes cómo utilizarla tal vez tenemos algo que el 99% de la población no sabe no obtiene y no usa para el propio beneficio vayan acá y esto es un poco lo que yo les podría por ejemplo compartir acá en esto este es esto coindesk.com bitcoin venture capital acá es donde podemos ver por ejemplo fíjense Santander Santander a estos públicos cada uno lo puede interrogar Santander banco Santander me dice que me dice que el máster del banco Santander era un grupito de amigos por ejemplo acá acá dice que ha invertido y esto es un poco lo relevante dice que acá ha invertido 5 y 7 millones de dólares en en este mercado de capitales en el 2016 a través de una billetera electrónica ok como puede ser miles de billeteras son como cuentas corrientes pero para los bitcoins porque era un negocio que seguramente le interesaba es decir que acá ya empezamos a ver que el Santander en 3 4 oportunidades puso dinero el otro puso 22 millones en servicios financieros es una empresa que siempre hay criptomonedas en Ripple es una moneda una criptomoneda ¿dónde puso más el Santander dinero? es decir esto esto nos está indicando por qué están poniendo dinero en los bancos y los fondos de inversión acá o son tontos o si ponen pasta y acá estamos hablando de 55 millones de dólares 56 si era mucho dinero si le preguntamos por ejemplo el Banco Bilbao Vizcaya el BBA ¿ok? acá también está acá o podemos preguntarle por el Richard Branson Richard Richard Branson que un poco es el dueño de la Virgin ¿no? saben quién es el Richard Branson es el Master y el Master que es un gran inversor filántropo pero también inversor sabe dónde él quiere mover el dinero y dónde anticipar los mercados acá también nos está diciendo él por ejemplo en esto un segundito que lo muevo que acá él lo puso en la blockchain propio en el sistema y puso en una billetera en desarrollar la billetera que es la la billetera maestra de la blockchain de la cadena maestra que mueve todo y puso 40 palos verdes y después hubo otra tranche de 70 millones de dólares él solo no con un grupito de amigos también porque él tiene buenos amigos no los que tengo yo yo estoy tratando de tener amigos como estos ¿ok? me estoy circundando y quiero siempre tener personas más influyentes en mi vida tipo Richard Branson o tipo cualquier persona o cualquier empresa que se mueva por acá si ellos están moviendo pasta acá y esto lo hicieron ¿ok? esto es público así que a mí no me tienen que crear una palabra lo ven acá esto de cuándo es 29 junio 2017 ¿se dan cuenta ahora que el que no corre a Cahuela si ustedes no despiertan ahora estos se están ya moviendo hacia allá va la autopista va para allá este es el norte si uno lo ve y al menos veas a donde van ellos seguramente no están tirando dinero a la basura ahí es donde están poniendo el dinero eso es lo que hace que estén levantando el valor del Bitcoin el resto lo hacemos los utilizadores todo el mundo escucha nadie entiende la mierda pero dice vamos a comprar Bitcoins y vamos a comprar Bitcoins y el otro compra y el otro compra y que hace levanta y estos mercados cuando mueven influencian y lo llevan de un mercado de capital de 120 millones de dólares a 300 millones de dólares y lo triplican y ese triplicar es el que hace que todas las criptomonedas algunas son fuertes están creciendo otras no valen una pepa y otras como el Bitcoin sube hacen que ese 0.0001% que se fue de un mercado de construcción de alquiler de propiedades inmuebles y ventas de inmuebles que ahí ponía el fondo de inversión dinero para sacar dinero empieza por una partecita acá ¿ves acuerdas cuando yo como publicitario en el 2000 empecé a hacer internet? ok a la agencia de publicidad con la cual estoy asociado acá en Italia le dije en el 2000 en el 2002 porque volví a Italia en el 2002 y le dije hay que hacer internet no, no sirve la gente no entiende una mierda no tiene internet con el Italia no, con el ruidito no, pero nuestro el 95% de los negocios que hacemos son proyectos publicitarios verdaderos internet muy poco bueno, joder pero el mundo va hacia allá y me llevó mucho tiempo convencer a la agencia evangelizar a los clientes a hacer un sitio web a hacer un proyecto a hacer marketing online no, porque si el otro no tiene para que me sirva el sitio y esta era la historia de mi vida pasó con todo con el fax con el teléfono con internet con todo y se estima que el impacto que tuvo internet donde ha impactado un ajuste o no lo usemos no usemos las redes sociales usemos la tecnología ha impactado la vida de todos el máster de Bill Gates decía yo no voy a parar hasta que no haya una computadora en cada hogar el máster tuvo razón ahora hay 3, 4, 5 computadoras por hogar y esto va a pasar lo mismo las criptomonedas van a impactar en mayor o igual medida como impacto internet de nuestras vidas es el que va a terminar lo que nosotros conocemos como el dinero tradicional se va a ir de a poco reemplazando por una única moneda internacional donde la gente ya va a comprar y vender en bitcoins u otras criptomonedas que hay muchas no es la única ¿estamos hasta acá chicos? sí ahora aquí me dejas mostrar una cosa y hacer todo tuyo ¿estoy compartiendo o no? ahora ahora le comparto bueno ¿estás viendo la pantalla? sí ah muy bien esto me gusta esto es una página interesante porque también la gente está confiando más en el porque la gente está haciendo grandes transacciones esto es la blockchain una parte de la blockchain donde está toda la información que es pública y que se ve las transacciones que se hicieron las mayores transacciones que se hicieron recientes esta se hizo el 12 el 13 a la 1 de 39 hace dos horas 14 millones de dólares en una sola transacción seguimos bajando 7 millones de dólares en una sola transacción también hace una hora y media 5 millones 5 millones 5 millones 5 millones 5 millones 4 4 esto es solo una transacción imaginate hacer una transacción de estos montos de un banco lo que puede la cantidad de papeles y cosas que te tienen que pedir bueno acá se ve que hay gente que cada vez está confiando más en las criptomonedas y está moviendo mucha plata por día esto fue hace una hora y media 14 millones de dólares en una sola transacción eso es porque la gente los grandes grupos inversores los que tienen realmente la pasta están moviendo mucha plata y están usando las criptomonedas y por eso sube el valor no solo el Bitcoin sino todas las otras cripto que después vamos hablar digamos el Bitcoin es la criptomadre pero como decía Guillermo al principio al día de hoy hay 1345 criptomonedas hay algunas que son estafa algunas no sirven pero el grupo de las 10 primeras todas siguen la evolución del Bitcoin todas están en tendencia alcista un segundito reloj que tengo que abrir la puerta acá y ya estoy un segundito pero ya estoy chicos la lauda de las 10 sí sin duda el tema de la confianza en las criptomonedas es fundamental cada vez se usa más no solo a nivel online que es donde más se usa sino a nivel físico digamos acá en Suiza se pueden sacar los boletos de tren con Bitcoin la multa de tránsito te llegan para pagar en Bitcoin los impuestos municipales en la Suiza italiana se pueden pagar con Bitcoin hay restaurantes que vos podés pagar con Bitcoin en España en España en Carrefour podés comprar tarjetas de Bitcoin así que bueno el uso offline cada vez es mayor también y por eso la gente confía y los grupos inversores como está mostrando aquí en esta imagen cada vez son más los que invierten en las criptomonedas tenemos vuestra atención chicos hemos sido suficientemente claros que no tienen que ser expertos analistas para entender qué es lo que está pasando esto es información primero de todo pública así que no nos tienen que creer vayan averigüen y verifiquen lo que yo les mostré lo que Cristian compartió y esto es lo que está pasando y aquí es donde nosotros hacemos hincapié porque acá termina la primera parte que es el contexto si yo no les pongo este contexto me tienen que creer a mí y yo quién soy para que ustedes me crean quién es Cristian Suter para que le crean una palabra es un desconocido y yo soy más desconocido aún bien perfecto esto es algo que si sabes de dónde pescar la información y qué está pasando probablemente lo que viene ahora les puede interesar hago una primera pregunta ¿les pareció relevante la información que le acabamos de dar? esa información ¿todo el mundo la tiene archisabida? ¿o empiezan a entender un poco qué está pasando fuera de la fábrica donde yo trabajo fuera de la oficina donde yo trabajo fuera de la puerta de mi casa que veo a la gente puteando y basta porque si esto no lo entendemos no vas a acceder nunca a una oportunidad así porque yo hasta hace poco con Cristian por ejemplo hace más de un año Cristian tiene por ahí una trayectoria distinta ya lo usaba antes pero no se volvió millonario sino ya sería millonario pero él por ejemplo Cristian y yo hemos vendido en el último año y medio comprábamos y vendíamos servicios solo con bitcoins solo con bitcoins ahora ¿de ahí hacer un negocio de esto? no lo veíamos que bueno hagamos con el bitcoin por una serie de motivos pero no éramos más que utilizadores un poco de servicio no hacíamos negocio de eso y ahora viene la parte donde yo les quiero compartir la tajada ¿ok? esto es lo que yo quiero que me pongan en el chat si esto que hasta ahora lo entendieron mínimamente les quedó una idea un atisbo de idea entienden por qué yo les dije que esto ahora que les voy a presentar que ahora es el negocio voy a explicar por qué puede transformar vuestras vidas ¿ok? porque el mundo está yendo para allá nos guste o no nos guste es como los cambios que hubo de tecnología de la fotografía tradicional a la digital de el fax a lo digital y a enviar un email de la caseta VHS al DVD ahora olvídate eso esto de MP3 y descargas y bajas y pirateas las películas bueno nos guste o no por eso se fueron fundiendo grandes cadenas porque no se adaptaron rápidamente a esa tecnología y fueron un imperio fueron un imperio duró mientras duró agradece espero que hayas amarroquinado mucho dinero porque se terminó la joda no hay más si no te reinventaste y no supiste anticipar el que llegó después con una nueva tecnología le robó de a poquito muy poco tiempo un trabajo histórico de 20, 30, 40 años solo que ahora todo es y todo te lo vuelan en un periquete es decir que ahora anticiparlo estamos cortando el bacalao nosotros les vamos a compartir cómo se corta el bacalao y ustedes lo sirven vamos a la segunda parte de esta presentación espérenme un segundito y yo quiero terminar con esto ¿cualquier persona puede generar ingresos pasivos a este punto con los bitcoins y las criptos? porque esta es la pregunta que todo el mundo me hacía no tengo experiencia no tengo mucho no tengo mucho mucho conocimiento de esto pero yo les quiero volver a recordar agosto del 2010 0,06 centavos doscientos dólares en el 2013 fíjense lo que le costó carretear ochocientos en diciembre nueve ochenta en diciembre del 2016 y acá pegó el salto a dieciséis mil y llegó a diecisiete mil hoy y está diecisiete que sube y baja y esto es lo que tenemos entre manos ¿ok? esta es la pregunta que quiero que se hagan ustedes si ustedes creen que en esta historia del bitcoin del 2010 al 2017 creen que pueden ser simplemente meros espectadores y utilizadores al futuro o podemos hacer algo distinto porque esta es la historia y la historia se entiende cuando uno va para atrás y la lee y ahora podemos predecir lo que va a pasar porque ya sabemos lo que está pasando porque lo estamos viviendo en carne y huesos así que dicho esto yo ahora les voy a compartir la segunda parte de la presentación que va a ser esta ahora les voy a compartir esto ¿se recuerdan que yo antes les decía que un poco este es el motor nuestro yo puse mi familia porque le estoy dando yo la presentación pero este es mi motor este es mi verdadero patrimonio neto mi familia por eso hago lo que hago por eso considero que tengo una oportunidad única y la estoy viviendo en carne y hueso con Cristian y con todo mi equipo personas que yo jamás he visto ganar un centavo en la red están ganando dinero y personas que no entienden nada así de cajón si yo digo esto ahora quiero que se queden con este concepto por favor acá presten atención acá les voy a explicar cómo está pensado lo que es una oportunidad para ustedes nosotros ya lo estamos haciendo ok ya está en camino ya estamos generando ingresos y nos volveremos les guste lo acepten o no millonarios nosotros hablo de Cristian Guillermo y muchas personas de mi equipo otros van a hacer mucho dinero no se van a ahorrar millonarios pero les garantizo que van a sacar el hambre de sus casas para siempre así que cada uno decide cómo le quiere entrar al negocio hay tres formas de generar ingresos con las criptos tres holding me la tengo compro hoy no es tarde porque no porque la compré 16 lo siento hoy vale 16 mil 17 mil dólares un bitcoin lo aguanto me lo tengo y espero que suba ahora a 17 18 19 20 22 y hago diferencia me lo tengo la segunda es el trading compro cuando está abajo y lo largo y lo vendo cuando está alto compro y vendo es compra y reventa de algo de pan de galletitas o en este caso de bitcoin la diferencia de todas las criptomonedas y me enfoco por ahora en el bitcoin hay muchas otras interesantísimas pero enfoco en el bitcoin que es la más conocida la que tiene el valor más alto lo bueno de esto es que uno puede comprar y vender pero hay que saber cuándo entrarle cuándo compro y saber cuándo largarlo mal hecho y vas a largar el momento que no te conviene vas a comprar el momento que no era el adecuado y el otro el problemita o el inconveniente o tal vez lo que a mí no me gusta es que dedicarle mucho tiempo mucho tienes que estar analizando muy bien el mercado tienes que saber lo que haces después de a poquito sí bueno yo agregaría una cuarta antes de la minería una tercera más que es vender tus servicios y cobrarlos en criptomonedas es una forma de tener criptomonedas ok ok la podría también poner en esta porque yo cuando tengo bitcoins puedo comprar lo puedo utilizar para comprar lo pongo siempre en esta por eso yo lo simplifique en tenerlas comprar y vender comprar y vender comprar y vender con el objetivo de sacarle diferencia compro tres y lo vendo a tres y medio a cinco a siete el holding lo tengo y puedo almacenarlo lo tengo o puedo usarlo para pagar pero es porque los tengo si no tengo bitcoins no voy a poder más que pagar mi moneda local ahora si tengo criptos puedo también hacer eso lo que dijo Chris ok así que yo por simplificar lo puse en holding la tercera es la minería minería minero casquito ahora vamos a ver qué entendemos por minería que es producirlos los produzco los creo los invento imprimo bitcoins como si fuese el banco central que imprime el billete ok nos vamos a enfocar en esta esta por ahora no me interesa esta por ahora no me interesa porque esta requiere mucha experiencia tiene saber dónde meter el hocico esta tiene que comprarlos está muy bien pero hay que esperar que aguante y suba ok es una idea pero yo con esta puedo hacer las tres cosas a la vez con esta hago esta y hago esta y con esta no necesito tener el tiempo para esta y con esta no necesito aguantar ningún tiempo de nada así que nos vamos a centrar en la minería ¿están de acuerdo? pongan comenten y hagan preguntas vayan metiendo foco en esto ahora los bitcoins digamos que la verdad la palabra correcta no es crearlos así como dijimos que hay una máquina que Chris después se la va a mostrar es un minero lo que hacen es descifrar ese hardware tiene un software es una máquina hard y un soft que como sistema operativo tiene otro tipo de programa que no es el de Microsoft y tiene un programa específico para descifrar este algoritmo muy complejo para descubrir en una cadena de bloques descifrar una transacción y adjuntarla a una cadena de bloques de esa forma lo que está haciendo es descifrar un problema matemático y tiene que tener ese trabajo y para eso la blockchain le reconoce una recompensa por ese trabajo hecho ¿ok? entonces cada vez que esto pasa y resuelven este algoritmo crean un nuevo bloque en la cadena de bloques que es el libro contable que es el escribano que asienta que ahí se adjuntó una nueva cadena de bloques y se descifró un bloque y se adjunta la cadena de bloques y así se van sumando los bitcoins descifrados y ya por descifrar cada 10 minutos chicos 10 minutos compiten miles de nodos minando bitcoins ahora se ha vuelto muy complejo siendo la red de computación más potente que existen porque los nodos son redes de redes de redes de redes mineros de mineros de mineros todos haciendo lo mismo buscando las pepitas de oro ¿se recuerdan el periodo de los Estados Unidos donde la gente iba a buscar pepitas? bajaban todas las caravanas pico y pala a buscar las pepitas y estaban todos ahí pico y pala buscando pepitas acá lo mismo pero en la red pero lo hacen con máquinas máquinas que le pegan le pegan le pegan le pegan le pegan le pegan hasta que descifran lo que se llama en términos más simples un bitcoin ¿ok? o fracciones o lo suben en la cadena de bloques y con eso obtienen recompensas ¿qué pasa? esto sigue siendo una red muy potente más fuerte y más potente que meter 100 millones de lamparitas juntas porque están todas sincronizadas y todas están buscando lo mismo hacer entre grupos de máquinas que se unen para que puedan tener más fuerza y poder descifrar con mayor velocidad y tener más posibilidades de descifrar estas cadenas de bloques entonces ¿qué pasa? el día que obtienen un poco una recompensa y acá les pongo números que estos lo tienen que evaluar un poquito es importante esta métrica al día todos los días las 24 horas se obtienen 144 nuevos bloques de bitcoins significa que se obtiene una recompensa de acá sale el dinero porque sabemos que hay 21 millones de bitcoins yo no se los dije antes pero hay 21 millones de bitcoins totales en el 2140 ya se creó un protocolo que iban a haber 21 millones y que de estos 21 millones 16.6 millones de bitcoins están descifrados ya están minados están creados el algoritmo fue resuelto y se unió a la cadena de bloques y todavía quedan 4.4 millones de bitcoins por minar ¿ok? de estos 21 millones 4.4 aún quedan por minar pero tienen un ritmo fijado ¿se recuerdan lo que decíamos? es decir que al día se obtienen 144 nuevos bloques de bitcoins se descubren se minan se descifran se unen a la cadena listo se le saque la máscara ya está resuelto sigamos al día siguiente 344 y así va cada 4 años volviéndose más complejo el algoritmo se va volviendo más difícil y acá se presenta un problema pero también una oportunidad nos vamos a centrar en esto nosotros cuando entendimos esto hacia donde estaba yendo el mundo hemos entendido que hay una oportunidad que yo no entiendo todavía por qué se nos ha presentado a nosotros y que en medio lo tenemos que es un poco entender cómo hacen las empresas de minería para hacer esto porque son empresas antes podías hacerlo con un minero desde casa tenías un chiringuito una maquinita te la comprabas la ponías en casa chupa corriente que da calambre te puede llegar una boleta de 300 400 500 dólares por mes pero podías llegar a descifrar bitcoins y te pagaban después vamos a entender qué pasa con eso ahora ya no porque ahora hay muchas pero muchos 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 mineros trabajando empresas de minería que tienen un pool enorme de mineros y eso vuelve mucho más complejo tu posibilidad respecto a otros que tienen miles y miles y miles de máquinas unidas trabajando para descifrar ese algoritmo entonces esta empresa BitClub este network esta empresa vamos a ponerla así esta empresa se dedica a esto se dedica a es un club privado es una empresa a todos los efectos que está compuesto por una persona por dueños varios por cabezas pensantes por programadores por networkers por profesionales de industria que se dedican desde hace cuatro años a generar estos pools una piscina muchos de estos mineros sincronizados que están pegando a la red descifrando Bitcoins ok es decir que el problema que ahora se presentó y que el que no lo vio antes ahora ya es difícil es meter muchas máquinas juntas minando y uniéndolas sincronizándolas para que todas ellas juntas aumenten la potencia son poner muchas lamparitas muchas bombitas y para que tengan más posibilidades de cerrar cadenas de bloques no es propiedad de una sola persona son un grupo de empresarios que ha guiado por la mente maestra sobre todo de una persona que nosotros tenemos contacto y conocemos que es la que hace el trabajo fuerte y lo viene haciendo de hace mucho tiempo tiene el mismo es decir acá así como la tecnología avanza y informa muy rápida tiene el mismo concepto del bitcoin descentralizado porque tiene más de una persona que se avala para que esto se vuelva una mente maestra sincronizada que trabaja en el equipo para que esto funcione y mine la cantidad de bitcoins que necesita una empresa minar para sacarle mucha pasta a la red y yo le digo después cómo se saca ese dinero esta empresa tiene el potencial de ser y estar entre las primeras tres empresas al mundo de minería total que actualmente hay en la red hay una cierta cantidad de empresas que están minando y esta empresa está entre las primeras siete ocho y tiene el potencial en muy poco tiempo ahora de volverse está entre las primeras tres que ahora iremos entrando un poco en mérito a esto esta empresa se llama BitClub Network mina entre el 3.8 y el 9% total mundial del minado de bitcoins y esto lo hace todos los días cada 24 horas se están uniendo a la cadena de bloques 144 cadenas de bloques que se le unan bitcoins encontrados descifrados y que y que acá lo voy a ir desglosando después desde este 2014 que nace el primer año era una empresa cerrada entendió que para tener más posibilidades de cerrar más bloques por día necesitaba tener más mineros sincronizados trabajando así fue como el segundo año hasta el día de hoy los últimos tres años en este club privado fueron incorporando miembros para que con estos mineros aumente su potencia de minado y sincronice ponga en el pool de minería más mineros trabajando sincronizando y con más posibilidades de cerrar bloques y acá hay más de 3.000 bloques cerrados en estos cuatro años desde 2014 a terminado el 2017 más de 55.000 bitcoins descifrados más de 190 millones de dólares que vienen reconocidos por la blockchain ahora voy a entrar en mérito a eso dice que esta empresa es una máquina de producir dinero porque entendió el sistema cómo funciona y ahora es un poco lo que les voy a explicar esto es una torta que es información pública blockchain.info barra pools acá es como el libro contable el banco central de todas las criptomonedas en particular a mí me interesa la del bitcoin esta criptomoneda que nos dice dónde se encuentra bitclub en la torta de empresas que la blockchain al menos se identifica como tal una empresa que la identifica tiene un nombre de apellido cuánto mina por día cuánto bloques cierra y a este punto sabemos que si cada bitcoin son 17.000 dólares 16.000 cuántos bitcoins han minado por día porque la blockchain es la que después le reconoce dinero a la empresa de minería que hizo esa labor de descifrar el algoritmo y unirla a la cadena de bloques nosotros en esta foto que tenía ganas de compartirla con ustedes es una foto donde está Cristian acá estoy yo estos son los mineros y estos son un equipo de trabajo nuestro nos hemos tomado el trabajito de ir a Islandia porque Islandia es porque donde están el 60-70% de las empresas de minería es donde por una cuestión climática las empresas establecen sus plantas sus granjas de minería donde meten todas estas máquinas a trabajar por una cuestión de frío necesitan frío si no tienes que refrigerarla y cuesta una montaña de dinero refrigerar máquinas que levantan mucha temperatura y otro problema es por la energía consumen como un dragón mucha energía entonces hicieron un convenio con Islandia para pescar energía renovable tienen agua mucha agua Islandia y con eso han unido un país frío climáticamente favorece para bajar la temperatura simplemente abre unas compuertas le hace entra aire frío y mantiene refrigerada la sala hay millones y millones y millones de estas máquinas trabajando y una cuestión de energética que pesca energía renovable estos mineros están 24 horas descifrando y buscando cerrar una cadena de bloques arriba de la nube son máquinas reales y están haciendo un trabajo sincronizados para entre todas como un ejército de hormigas cerrar cadenas de bloques la única cosa que tiene entre 6 y 6 una máquina es que no piensa no duerme no pide aumento nada esta máquina está ahí para trabajar y descifrar bitcoins los dos fuimos a Islandia a visitar esta instalación esta fábrica y fue un viaje increíble fuimos con este grupo hace un mes en octubre acá en este lugar que se llama Reykjavik todo esto es el establecimiento es enorme y bueno fue una experiencia muy fuerte que nosotros hemos vivido no sé si quieren que se los muestres un video muy corto o sigo adelante y termino ¿qué decís? ¿crees que lo muestre? le preguntás si no yo sigo y ahora un rato lo muestro si tienen ganas que les muestre un video de 3 minutos les mostramos lo que hemos visto en Islandia el viaje que hicimos y la planta de minería me van diciendo por acá yo mientras sigo y si ustedes me dicen que lo quieren ver lanzo un video 3 minutos que es lo que un poco estuvimos viendo y lo que hemos vivido como viaje que fue muy fuerte porque eso nos ayudó sobre todo a entender qué estábamos haciendo quién era este club privado que teníamos una posibilidad fuerte de participar y que realmente fuese real que los mineros existiesen que la empresa existiese y que nos permitiera entender que esta planta estaba produciendo dinero imprimiendo dinero todos los días ¿ok? dale Gui muestralo bueno un segundito son dos minutos pero vale la pena yo creo que vale la pena mientras Gui busca el video yo les muestro acá el minero que nos trajimos de Islandia son mineros que ya cumplieron su vida útil y que nos las trajimos este la máquina de hacer dinero es un viaje que en algún momento se los deseo porque los empodera entienden qué es lo que tienen un segundito entienden un poco qué es lo que tienen entre manos más tarde se les comparto el video es muy cortito díganme si se escuchan ¿qué es lo que tienen Estamos en Islandia Y eso de ahí que veis Todo ese edificio, esa entrada Ese cartel, ahí dentro Ahí dentro hacen minería de Bitcoin Aquí estamos esperando porque va por turnos Para ver la fábrica Bueno, nosotros creemos Esto es real porque ahí están los mineros Pero, hostia, tenemos que verlo Tenemos que saber si es verídico Pero sí que es verdad que estamos esperando Para ver toda esa infraestructura Ya no solamente porque nosotros hacemos O desarrollamos el negocio Sino porque todo el mundo que estamos En este ecosistema de las criptomonedas Pues ver una instalación de estas Es espectacular Hay gente que lo tiene en casa Que, como decimos, es muy interesante Minar en casa Pero bueno, nosotros en Europa No podemos por la luz Pero sí que nos gusta O nos gustará ver Pues toda esa infraestructura Con toda esa minería A ver qué mineros están ¿Serán los S9? ¿No serán los S9? ¿No serán los S9? ¡Gracias! 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 Entonces, la pregunta que muchos me hicieron en conversaciones privadas es, ¿pero esto da para todos? Y yo respondo contundentemente, sí, estamos ahora en el momento perfecto para sacar una montaña de bitcoins, y los bitcoins son mucho dinero. Ahora, cuando te empiezas a relacionar con las personas correctas, que tienen la información que yo no tenía con Christian, por Dios, no lo teníamos tres meses atrás, tres meses atrás, el 24 de agosto, comenzamos a trabajar, yo estaba de vacaciones acá en Europa, agosto, ni los perros hay, pero con el equipo, y somos una manada, les dije, dijimos, bueno, este negocio da, y cuando decimos, vamos, nosotros ni lento ni perecero, y por eso nos movemos en grupo, somos un equipo muy sólido, muy fuerte, muy grande, desparramados como células, no son terroristas, son células proactivas que se despiertan ante una señal de la sala de comando. Y en este evento en Barcelona con Christian, que estuvimos, un evento presencial, llenamos una sala de 450 personas, gente afuera, simplemente presentando lo mismo que ahora es online, y cómodamente con pantuflas desde casa, o desde el móvil que lo estás viendo, bueno, esto fue un evento físico, y la gente encantada de escuchar lo mismo que están escuchando ustedes. Y estas personitas, este señor, este sujeto, que estaba en el evento de Barcelona, viajó desde su lugar, nunca tiene un lugar fijo, se va moviendo hasta Barcelona, es Russ, él es una de las cabezas pensantes y creadoras de Beat Club, él es la cara visible, la persona que maneja los hilos de Beat Club, y lo conocimos, fuimos a Islandia, estuvimos con él, esta es una cena con el equipo de trabajo, este es Russ, este es Christian, este soy yo, este es nuestro equipo, y cuando tienes acceso a esta persona, a mí nadie, a diferencia de lo que yo hago con ustedes, me cuento una historia, yo voy a la fuente con Christian, con mi equipo fuimos a la fuente, con todas las personas que estamos trabajando, juntos como equipo, le compartimos lo mismo, hasta lo que yo vi, hasta lo que yo sé, hasta lo que hemos hablado con él, yo entiendo cosas, que hago lo que hago, y todos los de nuestro equipo, hacemos lo que hacemos, porque sabemos, hemos tenido la oportunidad de dialogar con él, sabemos qué piensa, cómo originó el negocio, cómo lo vio, cómo lo fue adaptando, qué está haciendo, hacia dónde está moviendo, y nosotros tenemos información que ustedes no tienen, trato de serlo un poco simplista, porque eso es lo que nos vuelve especiales a nosotros, no porque somos mejores que ustedes, simplemente porque con la información que tenemos, hicimos, hicimos de 0 a 100, o de 0 a 10, en nanosegundos, en fracciones de segundos, pum, lo que tenemos que hacer, lo hacemos, no pensamos, ejecutamos y después pensamos. Acá la empresa dice, ok, Guillermo, ¿quieren participar? Te compras mineros, vos te compras un minero, yo vendo los mineros, son esos cacharros que mostró el Christian, los mineros son de 500 dólares, mineros son de 1.000 dólares, un minero es de 2.000, o te compras un entero de 3.500, elegí vos. Estos mineros, te hago un contrato, van a minar por 1.000 días consecutivos, 1.000 días de paca, 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 y lo que vaya descifrando la empresa, lo vamos a compartir con todos los que tengan un minero comprado, simple como eso. Y 1.000 días de minado, sí, 1.000 días de pago, 1.000 días de pago, es variable, sí, depende de algunas cosas que ahora les voy a explicar. Perfecto, ¿y qué más? Nada más. ¿Y me lo llevo a casa? Si querés, ¿estoy obligado? Absolutamente no, si no tenés experiencia no te lo aconsejo porque no vas a minar ni un lápiz con sacapuntas. Entonces, déjalo acá, lo sincronizo a mi pool, ahí en este galpón grande, enorme, galáctico, lo sincronizo con otros miles y miles y miles y miles y miles de robots mineros y aumento mi potencia de minado. Y cuando vamos minando todos los días y vamos cerrando cadenas de bloques y nos reconocen dinero, yo lo que hago es compartir con las personas que tienen un minero a proporción de ese minero. ¿Y algo más? No, nada más. Ah, y mineros de otras monedas que no sean bitcoins, sí, hay también mineros de GPU, que son otras criptomonedas. ¿Y también 1.000 días? No, esto es 2.000. ¿Por qué 2.000 días? Y porque el valor de lo que se descubre, se une a la cadena de bloques, es inferior al valor del bitcoins. Entonces necesito más días, más trabajo, para que esta minería dé una rentabilidad de la que a mí me interesa. Por eso son 2.000 días de pagos consecutivos. Y después, ¿qué pasa? Desenchufo y cuando viene a Islandia te regalo una máquina, porque esa no me sirve más. Pierde la eficacia. Ah, por eso nos regalás los chiringuitos, esto sí, nos sirve más. 1.000 días, los tiro. Ok, perfecto. ¿Y lo que se gana, se puede retirar todos los días? Todos los días. ¿Todos los días minamos? Todos los días minamos. Bien. Ahora entonces vuelvo a hacer una hipótesis, porque eso fue lo que hicimos como hipótesis con nuestro equipo. Esto de minar, yo ni la más puta idea. Nadie. Nadie hacía minería. Nadie. Para mí era una cosa abstracta, etérea, y lo había escuchado, pero ni idea de lo que fuese eso. El valor de un bitcoin al 12 de diciembre era, hoy a la mañana creo, porque así termino la presentación con el tiempo que me quedó, 16.343 dólares. Ok, y esto acá me confirma que esto es del 11 de septiembre, ni siquiera. Esto es, hoy con la primera presentación agarré la que tenía del 11 de diciembre, ok, ayer, hoy es 12, estaba 16.343 dólares. Entonces, acá podemos hacer dos cosas, chicos. Acá está una lógica distinta para hacer un negocio distinto. La opción A es, si un bitcoin vale 16.343 dólares, esto es lo que vale el precio de mercado, le pones 16.000 dólares y te compras un bitcoin. La opción B, en base a esto que dije, a los mineros, podemos decir que yo con 16.000 dólares puedo comprar 32 mineros de 500 dólares que van a minar un bitcoin por mil días. Puedo comprar 16 mineros de 1.000 dólares que hacen estos 16.000 que siempre por un bitcoin minan por mil días. Siempre por un bitcoin puedo comprar 8 mineros de 2.000 que forman 16.000 dólares y van a minar por mil días. Puedo comprar también 4 mineros de 3.500 más 2 de mil, hacen 16.000 y siempre por un bitcoin puedo minar por mil días. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Porque acá compro por 16.000 y los compré. Puse 16.000 dólares y acá, con ese mismo dinero, podría comprar hasta 32 mineros. Porque al final, él me va a vender, yo te voy a vender, yo tengo acceso a esta empresa con Christian, vamos a hacer que tú tengas acceso, pero hay que entender cuál es la mejor opción. Entonces acá, esto es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Y acá quiero que prestes atención. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto como oportunidad? Esto es un club cerrado. Uno no es que uno viene, va, golpea. Si alguien no te invita, la empresa lo ha puesto para que, como no están por ahí en este mundo, pero no van a ver mucha información de la empresa. Si la buscas, la encuentras. Pero la empresa jamás ha hecho marketing para darse a conocer. Jamás. Digo, joder, ¿dónde estuvo esta empresa? Por cuatro años. Cuatro años en la radio es mucho tiempo. Cuatro años en un trabajo, si uno no es bueno, desaparece en pocos meses, años, o si está, está crucificada. Y la red es lapidaria. Lo bueno no se comenta, pero lo malo lo sabe todo el mundo, hasta el que no está en esta industria. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Nosotros sabemos que podemos retirar diariamente dinero de acá. Eso ya me gusta. También sabemos que podemos comprar dinero de 500 dólares, de 1.000, de 2.000, o de 3.500 dólares. La pregunta es, ¿por qué tengo que comprar un Bitcoin cuando lo podemos fabricar? Si yo puedo fabricarlo el Bitcoin, ¿por qué tengo que comprar Bitcoin si yo puedo producir e imprimir Bitcoins con un robot? Y esa idea me gustó. Entonces, acá los 1.000 días eliminados son 1.000 pagos. Son 1.000 días que hacen pagos. 1.000 días que va a trabajar para mí. Y acá hay un ingreso pasivo. Que esto ya me gusta. Aunque no esté presente, alguien está trabajando para mí. Alguien va a trabajar para ti. Alguien está trabajando para Christian. ¿Las ganancias se pueden retirar todos los días? Sí. Bien. ¿Qué más? Que puedes hacerlo si quieres con dinero de GPU. Que no son Bitcoins. Son Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero. Y ahora se están juntando Dash y también Bitcoin, el Bitcoin Cash. Siempre con los mismos mineros. Son mineros que minan otras monedas que no son Bitcoins. Necesitan otra tecnología, otro software. Tienen placas gráficas que no tiene... Es distinto. Y estos minan cosas distintas. Los mineros son de 1.000 o son de 5.000. ¿Y qué hacen? Minan por 2.000 días. Son 2.000 días de pagos. ¿Y qué más? Las ganancias son diarias. Y van a mirar lo que tú quieres. ¿Quieres minar Ethereum? La pones a minar Ethereum. A producir Ethereum. Son monedas con el Bitcoin. Y valen 400 dólares. Arrancó con el Bitcoin. A cero de monedas. Billetitos así. Cositas que valían nada. Y el mercado las fue comprando. Y le interesa. Hay una buena tecnología. Hay una buena utilización de esa moneda. Tiene un buen proyecto. Y las buenas empiezan a crecer. ¿Cómo crece el Bitcoin? Solo que le llevan mucho tiempo. Y también lo hacen con Ethereum Classic. que el Zcash, Monero. Hay otras cosas interesantes. Pero esta empresa es fuerte en estas. Mina como dragones. Está entre las primeras tres que miran Ethereum. Fue la primera empresa que minó el primer Ethereum de toda la existencia de los Ethereum. Es decir que esta empresa sabe hacer muy bien su trabajo. Cuatro años que hace solo esto. Y está muy bien, pero muy bien posicionada. Nuestra propuesta es incluirte. Es darte la posibilidad. Es hacerte vivir lo que estamos viviendo conmigo. Con mi equipo. Con todos los que estamos participando. Los que tienen experiencia. Los que no entienden absolutamente nada de nada. Y van preguntando mientras hacen. A los que tienen mucha experiencia como nosotros. Y vamos como enfocados como un rayo láser. Vamos pero como cohetes. Porque una vez que fuimos a Islandia. Hablamos con el RAS. Entendimos cómo piensa el cráneo de ese hombre. Y lo que se viene. Y con esa información hicimos desde ya muy rápido todo. Porque la gente lo entiende cuando tú sabes lo que estás haciendo. Y cuando tú te demuestras a ti mismo que esto es real. Porque estás ganando una montaña de dinero. Simple. Es decir, son los resultados los números que hablan. No es el bla bla bla. Por eso a mí no me tienen que creer una palabra. Entonces, un poco la idea es darte un paquete cerrado. Porque si esto no fuese simple. No podría ser un seminario para gente tan heterogénea como la que he visto en esta sala. Y en otras salas. Hasta quien me dice qué diferencia hay entre el Bitcoin y la criptomoneda. Quien me dice que no entiende nada. Quien me dice que sí, yo ya escuché un poco. Es decir, que no podría ser para todos si esto no fuese una llave de lectura que unifica al que tiene, al que no tiene experiencia, al que quiera cerrar o al que no quiera cerrar. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta? Nosotros sabemos que el rendimiento, y esto se basa en los últimos cuatro años, y en las predicciones van a ser iguales o mejores, pero tiramos para abajo nosotros, ¿ok? Porque, tanto con lo que estamos viviendo ya, va de la puta madre. Va no bien. Estamos yendo demasiado bien para algo que a veces me cuesta cargarlo con Cristian, y a las personas en equipo están con los ojos así, abiertos, despalancados. Entonces, ¿cuál es un poco la propuesta y del ángulo, chicos? El rendimiento se basa en los años anteriores. ¿En qué se basa un rendimiento de estas máquinas? Principalmente en tres factores. El valor del Bitcoin, que oscila, pero más el Bitcoin aumenta, más rentabilidad da. La cantidad de cadenas de bloques que cierra la empresa por día, y esto hace que, cuantas más cadenas de bloques cierra, más la blockchain le reconoce dinero a BitClub Network, y más reparte entre nosotros. Y la tercera tiene que ver un poco con una parte más conceptual que une el valor del Bitcoin, cuántas cadenas de bloques tiene, y la complejidad de una serie de factores que hace que en este negocio no es todo perfectamente lineal. Es decir, la empresa tiene que tener más potencia de minado para hacer una escalada, y entonces lo que está haciendo es, bueno, vamos ahora a cuadruplicar la potencia de minado. ¿Para qué? Porque la competencia se vuelve más compleja, la potencia de minado tiene que ser mayor, para que haya menos empresas que se queden con la feta más grande. Porque el descifrar estos algoritmos se vuelve más complejo, entonces van a quedarlas más fuertes. Y desde ya, los que antes los minaban desde casa, que había personas, yo conocía personas que minaban desde casa, con un chiringuito desde casa, ahora ya no. No los Bitcoins. Otras monedas por ahí sí, pero los Bitcoins no. Entonces, quiero que se basen en esto. La rentabilidad media que está dando hoy, al día de hoy, es más o menos entre un 5 y un 15% mensual, un minero. Está monetizando, imprimiendo billete Bitcoins, está produciendo Bitcoins entre un 5 y un 15% mensual. Aproximadamente un 8 o un 9% hoy, al día de hoy por mes. Esto sería para verlo, porque hacen preguntas, ¿cuánto rinde un minero? Bueno, el mes rinde eso. No hablemos de días. Esto no es un negocio de días. Es un negocio de una proyección que, les dije, el minero mina por mil días consecutivos. Mil pagos que te va a hacer por mil días. Son dos años y ocho meses. Yo les digo ahora cómo lo estamos haciendo con nuestro equipo. Un minero de 500 dólares está aproximadamente, rendiría, es lo que rindió en el pasado, y lo estamos tirando para abajo, entre medio y un Bitcoin en mil días. Es como decirte que tú compras un minero de 500 dólares y te va a rendir un Bitcoin aproximadamente en mil días. Un Bitcoin al día de hoy son 17 mil dólares. Pero tú has comprado un Bitcoin por 500 dólares. Traten de entender y atar este pasaje. Yo puedo comprar un Bitcoin, ponle 17 mil dólares y es tuyo. O puedes comprar un minero de 500 dólares que te va a rendir aproximadamente en mil días un Bitcoin. El de mil rinde aproximadamente dos Bitcoins. El de 2.000 rinde aproximadamente cuatro y el entero 3.500 que es la suma de dos, tres y tres y medio. Este es un minero entero, estos son fracciones de minero. Va a rendir entre cinco y siete Bitcoins en mil días. Siete Bitcoins a 15.000, 16.000 y 17.000 que es el precio de hoy. Hagan tres, seis, nueve. Son más de 100.000 dólares. Son más de 100.000 dólares un minero que va a trabajar para ti, por ti, donde tú no tienes que hacer nada porque va a estar sincronizado con un pool de mineros. La empresa es la que hace el trabajo, se encarga de minar, de la complejidad real de minar, de que logren cerrar cadenas de bloques y le reconozcan dinero a la blockchain por ese trabajo, por unirlos a la cadena de bloques. Entonces acá se presenta un escenario que es casi socialista, porque por muy poco dinero uno puede hacer que esta máquina, la empresa nos participe, mine y nos comparta una rentabilidad. El minero de GPU dijimos que son o de mil o de 5.000 dólares, y estos van a minar por 2.000 días la moneda que tú quieras, porque tú decides minar Ethereum, mina Ethereum, Zcash, Zcash, Monero, Ethereum Classic, lo que tú quieras. Ahora va a ser Bitcoin Cash y lo va también porque la misma máquina tiene la capacidad de minar esto, y ahora se está incorporando esta tecnología para que mine también lo que quieras tú, Bitcoin Cash. Entonces acá tenemos 2.000 días de pagos porque te tiene que dar más tiempo de trabajo, más pagos para llegar a lo que hace el minero de Bitcoins, que tiene un valor nominal mucho más alto. Acá esto lo que yo les quiero compartir es personas común y corriente, como todas las que están acá en la sala, no conozco, no he visto rápidamente a nadie fuera de serie, personas con las cuales alguna me he reencontrado después de tiempo, y le dije, chau Fer, ¿cómo estás? Genial, qué bueno que estás acá. Hoy hablé, y lo conozco de otro negocio hace 2 o 3 años que no hablamos, y yo les voy a decir personas comunes y corrientes, la chica peruana, Silvia, que ha creado una estructura comercial de 12.000 dólares facturado en estos 90 días que llevamos, Miguel Ángel Luis, que es un dentista venezolano, radica en España, ha creado una pequeña estructura comercial de 13.000 dólares, Julián Machado, un argentino, amigo del Cristian, que ha armado una estructura comercial de 12.000 dólares facturado, personas como Lidia, que tiene más experiencia, ha armado redes y equipos donde su organización ha armado 50.000 dólares facturado en mineros que han comprado todas las personas de su equipo, y esto se traduce en un plan de compensación que se cagan para el que hace red, es una máquina de repartir dinero, Luis Achardi, argentino, ha armado una estructura de más de 33.000 dólares, y los números a veces están desactualizados porque días que pasan aumentan mucho, personas que, como ustedes, muchos de ustedes van a iniciar esto, y son personas que se unen a un equipo, 33.000 dólares facturados, Abraham, Perú, Abraham, Armarse, armando una estructura comercial que te partes de 140.000 dólares facturados, un equipo enorme, están trabajando de la puta madre, personas como ustedes, chicos, estos son personas como ustedes, algunos con más experiencia, otros con menos, pero hay algo que los acumula, el hambre, ganas de tener algo que realmente les cambie la propia calidad de vida, y se está ganando mucha pasta. Y esta es la cuenta de mi esposa, que estamos trabajando una cuenta, 70.000 dólares de facturado, y con Christian, que manejamos una cuenta en común, hemos armado una estructura comercial de 330.000 dólares de facturado en 90 días, 90 días, tres meses, es decir, en un peliquete. Trabajamos, sí, trabajamos, estamos a las, no sé qué va a ser, a las tres y media, a cuatro de la mañana, nos gusta, nos fascina, es fácil de compartir, joder, la gente nos golpea la puerta, quiero mineros, por favor, ponme a trabajar un minero, estoy acá, acá tienes, dan el dinero, ponen, lo pasan, lo trafican, compran los bitcoins, sacan, ponen, mandan por allá, no importa, la gente quiere, un proyecto que, algo que les produzca dinero, yo encantado, yo cuando veo que la gente gana dinero, así se me dar en los ojos, porque para mí también es fuente de ingresos, pero yo me sé ganar solo la vida, porque yo tengo experiencia en esto, también, muchas personas en equipo sí, pero muchas de las que les mostré, dentista, ustedes saben que un dentista, piensan que esa persona tuviese la más puti idea de lo que estaba haciendo, pero ni por las tapas, pero ese entendió que tenía un medio, un vehículo financiero para hacer mucho dinero, ustedes lo que tienen acá es un vehículo financiero legal para producir una montaña de dinero. En este viaje que hicimos, este es RAS, estos somos Cristian y yo, este es el equipo entero que fuimos, hemos siglado un pacto de sangre, donde las personas que quisiesen participar en este negocio, a través de nosotros, le íbamos a dar acceso, lo que nosotros estamos viviendo, a mí me parece, yo a veces me pregunto, ¿cuál es el mérito que tengo yo, para participar de una empresa que yo no hago nada? Yo no mino, yo no estoy en la complejidad de minar. No les dije, pero ¿saben cuánto les reconoce la blockchain? Cada vez que cierran una cadena de bloques, a cualquier empresa, cada 10 minutos que cierran una cadena de bloques, 12.5 bitcoins. 12.5 bitcoins por 17.000 dólares, hagan la cuenta, 17 por 10 son 170.000, está más o menos, le está reconociendo 200.000 dólares, 12.5 bitcoins, cada 10 minutos, a la empresa que cierra una cadena de bloques, que descifra el algoritmo, ese complejo cálculo matemático, a la empresa que mina. BitClub Network, en este momento, cierra entre 20, 30, 50 bloques por día. 60, 70, está aumentando la potencia de minado, de 300 pitahash, la va a llevar a 1.600 a cuadruplicar, una parte la está haciendo ahora, otra parte en diciembre, otra parte la implementa en febrero. La va a convertir entre las primeras tres empresas más fuertes de minado al mundo. Y si como esta información es pública, uno va a blockchain.info barra pools, ¿dónde está BitClub Network? En tanto aparece como empresa identificada por la blockchain. Dice, está esta, está esta, está esta, está esta, esta mina tanto, esta mina tanto, esta mina tanto, esta al día de hoy minó tanto, le cerró tantos bloques, que le corresponde por 12.5 bitcoins. Esta empresa es la que nosotros hemos trabajado en estos últimos meses, y la que nos da posibilidad de compartir, para que ustedes sepan algo que, para el mercado latino, representa el 1%, 1. El otro 80% es asiático, Corea y Japón. Ahí se mueve la pasta. Ahí es donde ellos mueven todo el mercado. El 80% de los miembros, por invitación de BitClub, son del mercado asiático. El otro 19% europeos, suizos, alemanes, holandeses. el 1% que queda somos nosotros los Sudakas, mercado latino. Es una oportunidad que la estamos compartiendo, la estamos haciendo pública, para el que quiera, en este momento, un cambio en su vida. Para el que esté buscando algo que no requiera experiencia, que haya una empresa que hemos viajado, literalmente, para saber qué estábamos haciendo y qué estábamos, entre comillas, compartiendo con información, y esto es lo que a nosotros nos ha cambiado la vida. Y que le puede cambiar la vida a cualquier ser humano. Yo te pido que contactes con la persona que te presentó esta oportunidad, que te invitó a esta sala, que has llegado gracias a esta persona, porque con Cristian igual estaremos para cualquier persona decida unirse. Lo que voy a hacer ahora es un poco empiezo a cerrar este bloque. El que quiere un poco ir más allá, hacer preguntas y respuestas, así que les compartamos información más privé. Yo ahora voy a cerrar el Facebook Live, voy a dar por cerrada un poco la transmisión en vivo. Los que estén en la sala y que se quieren quedar, le decimos cómo estamos haciendo el negocio. Les quiero decir una cosa, se lo voy a compartir solo a los que se queden, aparte porque tengo presentada y preparada que Cristian tampoco lo sabe hoy, una oferta que yo creo que puede serle muy útil al que se quede, pero les voy a decir una cosa. Yo les dije antes y ahora cerramos este bloque, el que se quiere quedar es porque le interesa al que no le voy a hacer eternamente agradecido por el tiempo que han invertido y el que no está contento, yo le dije satisfecho o reembolsado. Yo creo que hemos compartido información que nos ha costado años y años y años y años en la red trabajando para encontrar el privilegio de poder pertenecer a un negocio como este que está cambiando muchas vidas y donde la gente no tiene experiencia ahora. El que quiera ser red porque el inversor compra un minero, lo deja ahí trabajando mil días, vuelve después y recoge por ventanilla. ¿Ok? Lo dejas trabajar. Déjalo ahí, déjalo, déjalo y sigue haciendo lo tuyo. No has hecho nada tú. Nada. ¿Cuál es tu mérito? Haber comprado un minero que produce dinero e imprime dinero para ti. Por ti y para ti. Tú no tienes que hacer nada. La empresa lo trabaja, la empresa lo sincroniza con los demás mineros y tú simplemente te caen fichas todos los días, mil días consecutivos. Ahora, a los los que piensan que no y algunos que ya piensan que sí les gusta compartir este negocio y hacen red con Cristian para que entiendan numeritos con Cristian ayer o hoy porque hoy ya madrugada mía y noche de ustedes hemos facturado dos mil dólares solo de comisiones de red. Dos mil. Es un trabajo hecho, es un premio de producción y esto lo estamos haciendo frecuentemente. Dos mil dólares en un solo día por personas que se han unido al negocio y cada vez que alguien se une ese facturado, ese volumen deja dinero a alguien. A mí y a todo un equipo y con Cristian en un solo día en 24 horas menos hemos generado dos mil dólares solo de comisiones. olvídense de la rentabilidad de los mineros eso va por su cuenta eso es otra cosa porque yo creo que los mineros a mil días es la jubilación anticipada en dos años y ocho meses te jubilas. No les dije que hay una hipótesis bastante posible y bastante probable que un bitcone hoy vale 16.000 17.000 hay que ver lo que cierra acá a fines de año para mí llega a los 18.000 pero podría ser que podría ser nadie lo sabe que un bitcoin en dos años tres años valga 50 60 70 100.000 200.000 300.000 500.000 dólares ¿y saben por qué? pues son limitados hay 21 millones algunos descifrados y otros por descifrar y si lo tiene Cristian no lo tiene Guillermo y si lo tengo yo no lo tiene Estela y si lo tiene Fernando Luna no lo tengo yo así que es simplemente uno larga porque si ya está ya venís un poco de dinero y el que se los queda tal vez en mil días un minero que tú tienes trabajando para ti esa va a ser tu jubilación y si quieres vivir de la caja chica ese minero déjalo ahí mi consejo lo que yo estoy compartiendo como estrategia con mi equipo es déjalo trabajar siga haciendo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy tanto tu vida era la que era y es la que va a ser por los próximos mil días y lo dejas eres un inversor que compras un minero y no haces nada ahora el que tiene un poquito más de hambre yo te aconsejo que evalúes seriamente la red porque si hay algo que he visto gente a esa red esas personas que no tenían la más pálida idea y si como todo el mundo quiere generar ingresos y acá no requiere tu experiencia no requiere más que de haber comprado y compartido porque cuando tú estás adentro del barco Guillermo no te cuenta más la historia la historia de la vida es tú tú sabes lo que tienes ahí tú entiendes con esta información como te abrimos otra información un poquito más alargada y tú te quedas agarrado como un niño a la sotana de su madre y ahí sí tú lo compartes y empiezas a hacerlo con el círculo más pequeño tú puedes ser amigo familiar eres un hijo he visto gente pedir dinero a un banco he visto gente incorporar a los hijos Tomás te compro un minero ¿quién? busca dinero cómprate un minero para ti está hipotecando favorablemente el futuro financiero de los hijos mil días son dos años y ocho meses y si te preguntas qué hacías hace tres años probablemente te tienes que responder si ahora pasados los tres años en el 2014 llegamos al 2017 si estás en el lugar donde querías si estás en el momento donde querías siendo la persona que querías ser y te has convertido en eso que querías convertirte si estás picando piedra si estás sobreviviendo como la mayor parte bueno esta es una oportunidad que nosotros que estamos viviendo la compartimos en la red hay mucho dinero pero no es obligatorio con Cristian en un solo décimo dos mil dólares ya se empieza a volar una costumbre solo de plan de compensación tanto la la empresa lo pone para que el que lo quiera compartir lo haga y si como nosotros no somos ni lentos ni perezosos dos mil dólares es mucho dinero chicos en un día acá en Europa en Italia donde digo yo que no regalan las cosas no hablo de Suiza que es un poquito más caro en Italia son sueldo y medio dos mil dólares lo gana una persona con un buen cargo a diferencia en Sudamérica que hay un sueldo bajísimo y un sueldo muy alto acá en Europa se arranca de mil mil doscientos hizo el dos hasta que no sos dirigente dirigente de una empresa muy grande dos mil doscientos como mucho y después hay muy poco que ganan mucho es decir que es mucho dinero yo los invito a que la persona que los los invitó hablen con ellos el que se quiere quedar ahora se queda yo voy a cerrar la transmisión de Facebook Live ponte en contacto si has venido por otra persona con la persona quédate ahora en la sala voy a hablar de algo más privado y voy a explicar qué es lo que he pensado para el que se quiere unir a este negocio y comprar su minero es vuestro no es mío es vuestro yo tengo los míos con Cristian comprado una montaña de mineros con Cristian que vamos a generar una montaña de bitcoins con todo el dinero ganado y seguimos reinvirtiendo en la parte no la llevamos pero para el que quiera participar se queda para el que no les agradezco en parte de Guillermo Agliardi de Cristian Suter y todo un equipo que ha traído tal vez invitados y que hablen si no has venido por Cristian o por mí con la persona que te invito te está pensando porque este negocio una cosa la tengo clara con ti o sin ti vamos a ganar mucho dinero ¿y saben por qué? es verdad el plan de compensación deja dinero pero a mí la empresa dice yo en vez de quedármela todo para mí si alguien esto invita a personas me parece justo que te reparta el Russ el dueño él fue un networker por 20 años 20 él sabe perfectamente lo que es un plan de compensación y sabe muy bien lo que es armar red y sabe muy bien por qué cosas valen la pena armar red y por qué cosas te cagas de hambre y basta esto yo no vendo nada la gente nos golpea la puerta a todo mi equipo para comprar mineros porque sabes que compras algo es tuyo y algo te produce dinero aún tú de vacaciones y a mí un negocio así que reparte en un momento histórico como este que estamos viviendo que una empresa nos participa nosotros sudacas que alguien por invitación te abra el juego y que reparta la montaña de dinero a futuro y que encima tú puedas hoy participar de un plan de compensación si tiene ganas de hacer red esas tres cosas juntas no me pasó en tantos años de trabajo por eso estamos generando mucho dinero y por eso armamos una estructura comercial de 300 mil dólares en 100 días que no hicimos un gran que de cosas un equipo que crece la gente hace todo suelo la gente se une la gente nos nos pega palos y una cosa más que les digo que no se los compartieron le dejo la palabra a Cristian esta sala es muy simple nosotros venimos de una experiencia que seguimos como escuela de formación de marketing online tenemos mucha experiencia en la red entonces yo que hago hago una campaña le pongo tráfico a Facebook y de estas salas lleno las que quiero los días que quiero por las veces que quiero voy le pongo un poco de dinero a Facebook y lleno una sala como las que estamos hoy somos unos cuantos unos cuantos yo puedo tener la cantidad de clientes que me van a comprar mineros con Cristian y todo mi equipo porque esta estrategia las compartimos para el que quiera con nuestro equipo la cantidad de clientes que quiera porque la gente pide tener su propio dinero no porque me quiera hacer un favor al Cristian o a mí simplemente porque sacan dinero porque la rentabilidad del vehículo financiero es potentísimo para sacar una montaña de dinero en poco tiempo entonces el que no lo entienda simplemente se está privando de algo que no hace falta vender nada la gente una vez que entiende el vehículo financiero que se les presenta como oportunidad quiero que sepan que yo con mucha experiencia una oportunidad así no se me va a dar nunca más por eso le estoy dando a saco y por eso estamos apuntando al millón para febrero y a los dos millones que es un rango que tenemos para dos meses después para abril dos millones de dólares de facturado en red y organización y por eso les digo que vamos a ir de gira a Latinoamérica que vamos a ir a abrir mercados a reventar la caja a ayudarlos a que Argentina se expanda a que Colombia se expanda a que Perú se expanda a que México se expanda y donde haya núcleos de fuego para encender y hacer arder las llamas mandaremos a la legión e iremos de persona a abrirse a mercados para que ustedes se apalanquen para que la gente quiera trabajar con ustedes estar en una posición dominante de anticipar lo que se viene el que la ve fantástico el que no la ve fantástico es lo mismo el que está contra el progreso y la tecnología fantástico también yo creo que cada uno es libre de elegir lo que mejor está buscando para satisfacer un problema yo lo que hice es compartirles exactamente lo que estamos viviendo con Christian y con todas las personas de mi equipo y los que no tienen la más pálida idea están contentos están felices están ilusionados vuelven a tener un proyecto y vuelven a tener una sonrisa en la boca y si como creo que cuando hay dinero hay para todos este es uno de los pocos casos que realmente democráticamente es para todos así que sí acá Joaquín que es colombiano que ya está con nosotros y que invitó a varios en el equipo me recuerda que digamos que en febrero vamos a estar por Latinoamérica y que la idea es que todo el equipo crezca y vamos a hacer una gira por Perú Colombia México Costa Rica y seguramente la Argentina también vamos a armar grandes salas y mostrar todo esto así todas las personas que se unan al equipo se van a poder apalancar de esta gira que vamos a ir nosotros va a ir personas que tienen equipos digamos nuestros upline que tienen equipos que ya manejan dos millones de facturado más que va a ser muy interesante así que bueno yo diría que cortamos el Facebook Live los que se quieren quedar en la sala se quedan ahora va a ser una programada gira o de vuelta de preguntas y respuestas sáquense dudas el que después quiere decirnos que quieren comenzar le decimos cómo es el proceso y en tanto les agradezco infinitamente el tiempo que han dedicado a este entrenamiento que sé que es tarde para ustedes espero que la verdad de corazón que la hayan al menos hayan sacado la idea madre aunque no quieran no puedan pero que sientan que esas dos horas ha valido la pena inversión de vuestro tiempo nosotros invertimos en nuestro tiempo creemos que estamos agregando valor y conocimiento privado de una forma pública algo que nos costó algo que venimos trabajando en la red por mucho tiempo y cuando es algo bueno simplemente lo abrimos el juego está para todos y que bueno el que quiera hacer un cambio que lo haga es un momento no se les va a presentar nunca más con tan poco poder hacer tanto ahora más adelante les va a costar mucho más en todo sentido y la empresa lo entiende a esto por eso todos los días se está rearmando nuevas estrategias y lo que les va a pasar es que cuando ustedes entiendan que hay un equipo atrás que los guía que sabemos filtrar información y hacia donde movernos se van a sentir de vuelta como nuevamente puestos en carretera aún sabiendo que si uno entra en modalidad inversor se compra un minero de mil tres mil quinientos de quinientos de lo que sea bueno uno sabe que tiene algo que le espera que es un porvenir mejor como soy un convencido que no hemos vivido esta vida para sobrevivir como las ratas hemos vivido acá a cumplir un propósito no podemos cumplirlo si estamos en misión reptiles sobreviventes de misionarios de guerra que tienen que simplemente escapar a las granadas no se puede uno convertir en la persona que deseaba si estamos siempre tratando de llegar a fin de mes y contando los días para llegar a vacaciones porque eso no es lo que habías pensado tú cuando tenías 17, 18, 20, 25, 30 años no habíamos pensado eso queríamos una vida distinta por lo general lo que tenemos tal vez hayas hecho una muy buena familia bueno tiene que haber dinero que pague ese tiempo libre para disfrutarlo con ellos sino para que mierda trabajamos sino es que para satisfacer una pasión yo tengo pasión por lo que hago pero también ese dinero paga viajes paga felicidad para pasar el tiempo con quien quiero como quiero y gastarme el dinero con las personas que realmente para mí valen para mí merece un esfuerzo de poner dinero y si como el dinero tiene que fluir y si no fluye porque no tienes un ingreso que te permita más de eso o haces un cambio o sabes que morirás preguntándote sí ok hice lo que tenía que hacer formé mi familia pero no era la vida que tú te habías soñado yo creo que uno tiene que luchar por algo que valga la pena dejar la piel mañana esto es algo por lo cual yo estoy dispuesto a dejar la piel por las personas que también en serio apuestan a hacer un cambio si no me da lo mismo porque todo el mundo pide, pide pero al final a la hora de hacer todo el mundo me pone una lista de excusas una lista psiquilométrica yo digo está servido poco dinero antes de cerrar la transmisión de Facebook Live para los que están en Facebook Live yo puse el enlace que quieren entrar y una cosa importante que no dijo Guillermo que todos los mineros se le los valores que puso Guillermo ahora va a haber una oferta que no sé cuál es siempre me sorprende cada semana se paga una membresía también de de 100 dólares que se paga una sola vez y que parte de esa membresía es el mantenimiento el traslado de de China a Islandia las máquinas están en la fábrica están en China se las trasladan a Islandia y tarda 30 días en activarse el minero pero bueno uno puede empezar a hacer red desde si hace red desde el primer día y si va a ser en plan inversor a partir del día 31 que se activa el minero ya empieza a recibir comisiones todos los días bueno yo creo que con esto podemos ir cerrando el Fetus Live el que se quiere quedar si queda y termino la última parte y ahí ya saco preguntas y respuestas ahí ametralladora pregunten sáquense dudas porque quiero que pasen las mejores fiestas de navidades de vuestras existencias y un 2018 pero eso es el deseo mío después de tantas batallas en la red donde podemos decir que algunos de nosotros hemos ganado dinero pero esto es realmente un escenario muy distinto jamás vivido y donde creo que es una oportunidad muy buena para hacer un cambio con muy poco porque si uno piensa entrar en una inversión monedas 500 dólares te los patinas en 3 mierdas en 3 días en mar de plata con lloviendo y con mal tiempo así que inviarte en tu formación inviarte en tu propio futuro nadie lo va a hacer por ti nadie nadie lo hará alguien te puede dar una mano pero nadie llora nadie ríe nadie sueña por ti esto es mi deseo como padre de familia que le decía a cualquier ser humano digno de vivir una vida mejor de la que está buscando y que no ha encontrado simplemente la posibilidad acá la tienen así que señores mil gracias por el tiempo dedicado y cierro un poco el en tanto dejo de compartir y cierro el facebook live dejo de grabar un saludo gracias a todos los que también son presentes stop share yo ya que empiezo a dejar de compartir en meeting no pau acá gracias gracias